Capítulo 61 Uchiha Fugaku sonrió levemente. Dio la ambición de la otra parte, pero no puso objeciones. Si la otra parte es realmente poderosa, no le importaría dejar que la otra parte herede la aldea ninja de Konoha. Pero esta posibilidad es muy pequeña. Incluso Orochimaru puede encontrar una manera de vivir para siempre, y mucho menos él. Mientras le des tiempo, tarde o temprano podrá obtener la vida eterna. Posee la maldición del conocimiento y tiene sabiduría y creatividad infinitas. También posee un tesoro cósmico como el guantelete del infinito. Siempre que se le dé suficiente tiempo para concentrarse en la investigación, ¿qué significa la inmortalidad? ¿Qué otro heredero necesita? Él puede sentarse en esta posición de Okage por el resto de su vida hasta que el universo sea destruido. Hablando de Orochimaru, estaba un poco conmovido. Orochimaru es sin duda un científico ninja calificado. Las cosas tangibles se destruirán tarde o temprano, pero las intangibles durarán para siempre. Este es el famoso dicho de Orochimaru. Orochimaru ha estado luchando contra la destrucción toda su vida, y todo lo que ha hecho es para ganar la inmortalidad. Orochimaru comenzó a estudiar el arte de la inmortalidad después de transformar su cuerpo en una naturaleza de serpiente. Después de un largo periodo de investigación, Orochimaru incluso desarrolló el arte prohibido de la inmortalidad, que puede tomar los cuerpos de otras personas y alcanzar la inmortalidad. Nacido en una familia civil sin límites de derramamiento de sangre, Orochimaru se convirtió en el único ninja Okage en liberarse de las limitaciones del tiempo con su propia fuerza. Todo el Okage en Nenjo Orochimaru es ese verdadero milagro. Su encanto personal es incomparable. Incluso si es un tipo malo, sigue siendo un tipo malo con mucho estilo. Sea inteligente y confiado, trabaje duro y trabaje incansablemente para alcanzar sus objetivos. Entre los Anin de Konoha, su familia y su fundación son las más débiles. Pero su logro final fue mucho mayor que el de los otros dos. Uchiha Fugaku necesita urgentemente un asistente que lo ayude con su investigación. Mirando a estas personas en el mundo ninja del Okage, Orochimaru es el objetivo más adecuado. La combinación de su investigación en biología del ninjutsu y el conocimiento de biología y clonación de Uchiha Fugaku podría crear algo realmente notable. No solo Orochimaru, sino también el pequeño seguidor de Orochimaru, Kabuto Yakuzi, es un talento increíble. Kabuto Yakuzi perdió la memoria debido a una lesión cuando era joven y fue acogido por Yakuzi Nonou, el director del orfanato. Sin embargo, Danzo más tarde amenazó a Nonou, por lo que se ofreció como voluntario para unirse a Danzo por Nonou y el orfanato y se volvió activo en Konoha como ninja. Al final, fue diseñado por Danzo para matar a su padre adoptivo, el farmacéutico Nonou. Por invitación de Orochimaru, se unió a la aldea ninja del sonido y se convirtió en la mano derecha de Orochimaru. Después de que Orochimaru fue sellado, incluso controló completamente el mismo poder que Orochimaru, resucitando a Uchiha Itachi, Scorpion, Deidara, Kakuzu y Nagato en forma de reencarnación. Se puede decir que Kabuto Yakuzi por sí solo trajo muchos problemas al grupo protagonista de la trama. Este también es un supergenio y talento para la investigación científica. Reclutarlos con anticipación no solo reducirá problemas futuros, sino que también aumentará el grupo de talentos para su propio ninja científico. ¿Quién más es más adecuado para el camino del nindo científico que estos dos? Además, también era para crearle problemas a Nagato. En todo el mundo ninja, el único que tiene la capacidad de restaurar las piernas de Nagato es Orochimaru, quien es bueno en todo tipo de ninjutsu extraño. Es imposible que Nagato no hubiera pensado en esto antes, pero abandonó la idea por su miedo a Orochimaru. Pero su aparición debería haber puesto presión sobre Nagato. Tal vez en algún momento tomará la iniciativa de buscar la ayuda de Orochimaru, dejará todo, aceptará la transformación y dejará que sus piernas se recuperen. Convertir a Orochimaru en uno de los suyos de antemano acabó con la esperanza de Nagato. Te impedí trasplantar el Zaringan antes. ¿Te sentiste decepcionado? Uchiha Fugaku miró al actual ex-daimyo. Padre, debes tener tus razones para tu decisión. Respondió Uchiha Itachi. Uchiha Fugaku lo miró con aprecio. A él simplemente le gusta hablar con gente inteligente. Itachi, el Zaringan de la familia Uchiha es muy exigente para el cuerpo. Como no tienes la sangre de la familia Uchiha en tu cuerpo, un trasplante en este momento no solo no te dará fuerza, sino que también puede poner tu cuerpo bajo un estrés innecesario e incluso provocar un colapso. Por supuesto, no hay manera de resolver este problema, simplemente lleva tiempo. Ya sean células Hachirama o células Baihui, cualquiera de estas dos células implantadas puede cambiar la condición física de otra persona. Te doy una opción, puedes elegir implantar el Zaringan. Si tomas esta decisión, durante un máximo de un mes, te permitiré adquirir un físico lo suficientemente fuerte como para soportar el Zaringan. En ese momento, seleccionaré personalmente el Zaringan más adecuado de mi colección familiar y lo implantaré para usted. También puedes optar por renunciar al Zaringan y concentrarte en el Nindo Científico. No importa qué opción elijas, respeto tu idea. Uchiha Itachi no lo dudó. Elijo al Nindo Científico. Es un hombre inteligente y sabe muy bien que si toma la primera decisión, perderá el favor de Uchiha Fugaku. Podía ver que Uchiha Fugaku estaba extremadamente confiado en su Nindo Científico. Valora su Nindo Científico más que el poder del Zaringan. Es más, después de ver el poder de la armadura ninjutsu utilizada por Uchiha Fugaku, se interesó mucho en el llamado ninjutsu científico. Muy bien, en ese caso te daré un regalo. Uchiha Fugaku sacó su pequeña caja que contenía la armadura ninjutsu inspirada en el traje Nano Iron Man. Con un empujón de su mano, la pequeña caja se deslizó frente a la otra parte. ¿Qué es esto? Uchiha Itachi preguntó con curiosidad. Ábrelo y echa un vistazo. Uchiha Fugaku dijo con calma. Uchiha Itachi obedeció la orden y quiso abrir la pequeña caja. Justo cuando su dedo índice derecho extendido tocó el borde de la caja, ésta de repente se abrió automáticamente. Una gran cantidad de líquido blanco plateado fluyó de la caja y se extendió a lo largo de sus dedos hacia su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo quedó completamente cubierto de un líquido blanco plateado. Al encontrarse con esta situación, no sintió miedo, sino que esperaba con ansias lo que sucedería a continuación. Podía sentir un poder poderoso emergiendo de su cuerpo. Una fuerza poderosa sin precedentes. Esto es. Se miró las manos. Sus manos estaban cubiertas por brazos de metal de color blanco plateado. Desde sus brazos hasta su cuerpo, y luego desde su cuerpo hasta sus piernas, pronto, un conjunto de armadura de color blanco plateado cubrió la superficie de su cuerpo. Agarrando suavemente la palma de su mano, se generó inmediatamente una fuerte presión de viento. Con un pensamiento, hojas afiladas aparecieron en sus codos y muñecas. También hay docenas de bocas de cañón en la superficie de esta armadura mecánica. Mientras tenga un pensamiento, puede convertir el chakra proporcionado por el reactor de chakra en el pecho de la armadura en bombas de energía y dispararlas a lo loco. Ya es suficiente. Si pruebas el poder de la armadura ninjutsu aquí, me temo que tendrás que desmantelar mi oficina. Si quieres probarlo, abandona la aldea de Konoha y busca un lugar vacío para probarlo. Uchiha Fugaku puso su mano sobre su hombro. La armadura de ninjutsu en su cuerpo inmediatamente se volvió a licuar, se convirtió en líquido y regresó a la pequeña caja. Uchiha Itachi miró con sorpresa la pequeña maleta en su mano. Fue la primera vez en su vida que sintió una fuerza tan poderosa. ¿Es este un nindo científico? ¿Qué poder? ¿Qué poder? Me temo que tiene la fuerza de un jnin de élite, ¿verdad? Permite que una persona común tenga el poder de élite jnin al instante. ¿Es este el poder del nindo científico que quiere heredar? En ese momento, ya no se arrepentía de no poder heredar el saringan. Si puedes poseer el poder del nindo científico, ¿qué significa para ti el saringan? Capítulo 62. Gracias padre por la recompensa. Rápidamente se arrodilló frente a Uchiha Fugaku. Se sintió realmente halagado por tan preciado tesoro. Son solo algunos artilugios al azar que no valen nada. Mientras estudies el arte científico ninja, algún día podrás hacer algo así tú mismo. Uchiha Fugaku le dio una palmadita en el hombro y lo ayudó a levantarse. Todo eso está muy bien en el chico. Arrodíllate en cada giro. Es realmente extraño verlo. Pero curiosamente, en realidad se sentía muy cómodo. ¿Hay algo malo con eso? Bueno, ahora que mi hijo lo sabe, debe estudiar ciencia ninjutsu. Uchiha Itachi asintió repetidamente. Últimamente los libros que le daba Uchiha Fugaku siempre le parecían aburridos. La suma de los mismos signos es unilateral. La suma de signos diferente suma grande y resta pequeño. ¿Qué signo sigue al grande? El valor absoluto es igual a cero. No olvides las reglas para fusionar términos similares. Solo encuentra la suma de los coeficientes y las letras y los exponentes no cambiarán. Las traducciones izquierda y derecha están entre paréntesis. Las traducciones arriba y abajo están al final. Se debe recordar izquierda positiva y derecha negativa. Arriba, positiva y abajo negativa no pueden ser incorrectas. Cada frase es como un libro del cielo. Al principio solo lo miró de manera casual y realmente no quería profundizar en ello. Tampoco podía entender que tenía que ver esto con Nindo. Pero ahora, él se dio cuenta. La ciencia es poder. El conocimiento es poder. Si quieres obtener un gran poder, debes convertirte en el ninja más fuerte. Solo podemos estudiar la vida y la muerte con todas nuestras fuerzas y aprender de la muerte. Mientras no mueras por aprender, continúa aprendiendo mañana. Está decidido a emprender este camino de resistencia científica. El niño es enseñable. Uchiha Fugaku estaba muy satisfecho. Además de este pequeño regalo, también conseguí un guardaespaldas para ti. ¿Guardaespaldas? Uchiha Itachi se quedó atónito por un momento. Uchiha Fugaku aplaudió y un hombre alto salió del espacio de la pupila. Este hombre no es otro que el eliminado ninjutsu armored Mark II. Debido a la exitosa producción del Mark VI, el Mark II ya no se utiliza como fuerza de combate convencional. Para evitar el desperdicio de recursos, Uchiha Fugaku compiló un programa de cerebro virtual para Mark II, dándole una capacidad de pensamiento simple. Luego se pone un conjunto de piel artificial para actuar como guardaespaldas de Uchiha Itachi. Debido a su identidad especial, es probable que la otra parte se convierta en el objetivo de asesinato de algunas fuerzas hostiles. Mark II, que ha adquirido la capacidad de pensar, tiene una capacidad de combate casi de nivel sombra. Es suficiente con proteger a Uchiha Itachi. Este es. Uchiha Itachi miró al gran hombre actual con sorpresa. Las personas en el mundo ninja Hokage son generalmente de baja estatura, y la mayoría mide menos de 1,6 metros. El guardaespaldas que iba delante de él medía unos 2 metros de altura y parecía un gigante. Puedes llamarlo el número 2. A partir de hoy, será tu guardaespaldas a tiempo completo. Puedes confiar plenamente en él. Dijo Uchiha Fugaku. Número 2. ¿Qué nombre más extraño? ¿Cómo puede alguien llamarse con ese nombre? Entonces Uchiha Fugaku notó que algo andaba mal en los ojos apagados de la otra parte. Sus ojos estaban desenfocados, como los de una marioneta. ¿Marioneta? ¿Podría ser? Uchiha Itachi estaba sorprendido. Podría ser que este número 2, al igual que la armadura de ninjutsu que obtuvo, también sea un producto del ninjutsu científico. Este número 2. Preguntó tentativamente. Uchiha Fugaku sonrió y asintió. Las habilidades de observación de este pequeño son mejores de lo que pensaba. Es un buen joven que practica el nindo científico. Originalmente, quería abandonar la aldea de Konoha directamente para convencer a Orochimaru de que regresara a Konoha. Los talentos entrenados por Konoha, por supuesto, deberían funcionar para Konoha. Siempre ha estado acostumbrado a convencer a la gente con la fuerza, incluso si eso significa una paliza, el tío serpiente resistirá la paliza. Pero no esperaba un accidente que le obligó a suspender su viaje. La aldea oculta de las nubes envió ninjas para infiltrarse en Konoha y querían secuestrar a Yuga Inata, el heredero de la familia Yuga. Su intento fracasó y fue descubierto y asesinado por Yuga Yasi, el jefe del clan Yuga. La aldea Kumoyin no solo no admitió el secuestro, sino que también usaron el asesinato del líder ninja como excusa para hacer demandas irrazonables, pidiendo a Yuga Yasi que muriera, o de lo contrario lanzarían una guerra contra Konoha. La familia Yuga de hoy está sumida en el caos. Uchiha Fugaku recuerda que hubo un periodo así en la trama de Hokage Ninja, pero era algo diferente en términos de tiempo. Parece que su viaje en el tiempo cambió este periodo de la historia. Uchiha Fugaku decidió resolver este asunto primero. En la trama original, Yuga Yasi estaba dispuesto a morir en nombre de su hermano para salvar a la familia Yuga y a la gente de la aldea oculta de Konoha. Pero también fue debido a su muerte que Yuga Neji odió a Yuga Inata extremadamente durante mucho tiempo. A Uchiha Fugaku todavía le gusta Yuga Ninji, un personaje talentoso y trabajador. Si no hubiera nacido, en la rama familiar Yuga, el sello maldito del pájaro enjaulado habría limitado las habilidades del Byakugan. Con su talento y trabajo duro, sus logros finales podrían no ser inferiores a los de Uchiha Sasuke y Naruto. Se puede decir que este incidente fue fuente de dolor para él durante la mitad de su vida. Su padre, Yuga Isasi, es el hermano menor de Yuga Yasi. Aunque pertenece a una rama de la casa, es muy poderoso y muy respetado por los ninjas de bajo nivel de Konoha. Tiene mayores logros que Yuga Yasi en términos de puño suave y palmas de ocho trigramas, y es un Jnin elite con gran potencial. Ahora que la aldea ninja de Konoha está empleando gente, ¿cómo podría simplemente ver a la otra persona morir sin sentido? En la trama, aunque la aldea Konoha ganó la tercera guerra ninja, debido a una serie de operaciones de Sarutobi Hiruzen, la comparación de fuerza entre la aldea ninja Konoha y la aldea Komogakure no fue obvia. Junto con el hecho de que Sarutobi Hiruzen tuvo la idea de usar el poder de la aldea Komogakure para deshacerse de Yuga Yasi que no era su linaje directo, la aldea ninja de Konoha no dio ningún apoyo a la familia Yuga. Ante la desventaja de una familia contra una aldea, la gente de la familia Yuga cayó en la desesperación y tuvo que optar por sacrificar a Yuga Isasi. Pero ahora las cosas son diferentes. Él no es Hiruzen Sarutobi y no tiene la inteligencia para destruir la gran muralla para obtener poder. La familia Yuga es una de las familias más antiguas que se unieron a la villa ninja de Konoha durante el periodo de fundación de Konoha y también es el grupo descendiente de Tsutsuki Amura. Su antepasado, Tsutsuki Amura, es el segundo hijo de Tsutsuki Kawaya y el hermano menor de Tsutsuki Agoromo. Heredó el límite de sangre de su madre Tsutsuki Kawaya. El Byakugan. Para proteger la estatua de Gedo, Amura llevó a algunos miembros del clan Tsutsuki a mudarse a la luna y vivir allí hasta su muerte. La familia Yuga y la familia Uchiha, que heredaron el Saringan, se consideran familias hermanas. Aunque los Senjui y el clan Uzumaki también son descendientes del sabio de los seis caminos Tsutsuki Agoromo, la línea de sangre que heredaron es mucho menor que la del Saringan y el Byakugan. La razón por la que Senjuhachirama es poderoso es completamente porque es la reencarnación de Asura, el segundo hijo del sabio de los seis caminos Tsutsuki Agoromo. En términos de sangre innata, la familia Yuga tiene una ventaja. La familia Yuga es una fuerza importante en Konoha y nunca permitirá que nadie dañe a la familia Yuga. Capítulo 63 Yuga ya sí estaba confundido. Hace un día, un hombre enmascarado de Komogakure intentó secuestrar a Hinata. Cuando se enteró, mató directamente a Komogakure. Inesperadamente, Komogakure aprovecharía esta oportunidad para atacarlo y acusarlo de matar al líder ninja de Komogakure sin ningún motivo. Usando esto como razón, se le pidió que pagara por la vida de la otra parte, de lo contrario lanzaría una guerra contra Konoha. Al final de su paciencia, su hermano menor Isasi acudió a él y le pidió que muriera en su nombre. Isasi. No. Aún tienes a Neji. Si mueres, ¿qué hará Neji? Yuga ya sí negó con la cabeza varias veces. Lamentaba no haber podido controlar su mal carácter. En ese momento, podría haber derribado al oponente directamente. Si no hubiera estado cegado por la ira, ¿cómo podría haber matado al oponente de un solo golpe? Pero también es posible que esto sea simplemente una conspiración de la otra parte. Más tarde, se descubrió que había mucho veneno en los dientes del oponente. Incluso si capturaba al oponente, éste se suicidaría para completar su muerte. Quizás esas personas en la aldea Yunin ya se habían preparado para ser descubiertos por él. No, su objetivo desde el principio deben ser ellos mismos. De lo contrario, ¿cómo podría un líder ninja experimentado armar tanto alboroto? Fueron ellos los que pescaron desde el principio. Comparado con un niño como Hinata, su cuerpo Yuga ya sí es más valioso. ¿Qué ninja más cruel el de la aldea oculta de las nubes? ¿Qué piensan de la vida humana? Cuanto más pensaba Yuga Yasi en ello, más asustado estaba. Descubrió que la brecha entre él y estas personas era realmente grande. No es de extrañar que la familia Yuga nunca tuvo la oportunidad de volverse poderosa en sus manos. No fue sólo por la supresión de Sarutobi y Rusen. Maestro, ya no hay nada que puedas hacer, sólo déjame morir en tu lugar. Como casa filial, éste es el significado de mi vida. Ningsi comprenderá mis ardos esfuerzos cuando crezca, así que déjame tomar una decisión por una vez en mi vida. Yuga Yasi se arrodilló en el suelo, le hizo una reverencia a Yuga Yasi y le suplicó. Decir verdad. Entre los ninjas Okage, el clan Yuga es el clan con los mejores límites de herencia de sangre. Para proteger el Yakugan del clan Yuga, el clan Yuga estableció dos facciones, la casa del clan y la casa Rama. La familia del clan sólo puede ser heredada por el hijo mayor del clan Yuga. El hijo mayor y sus hijos son el clan del clan. Existen como objetos que el clan Yuga debe proteger. Sólo las personas del clan pueden utilizar por completo la técnica secreta Yakugan del clan Yuga. Aunque las personas de la rama secundaria también pueden utilizarla, están restringidas y no pueden despegar todo su poder. Una vez que los hijos del clan alcancen la mayoría de edad y se casen, a excepción del hijo mayor, todos los demás serán privados de su estatus de clan y se convertirán en una casa filial. Para evitar que la gente de la casa secundaria se revelara, la familia Yuga plantó una marca en la cabeza de la gente de la casa secundaria. Esta marca se llama pájaro enjaulado. La marca del pájaro enjaulado le permite a la familia Son controlar muy bien la casa secundaria e incluso matarla instantáneamente. Una vez que los miembros del clan Yuga en la casa secundaria mueren en batalla, la marca del pájaro enjaulado destruirá su Yakugan inmediatamente. Esta es también la razón por la que muchos miembros del clan Yuga murieron en la guerra, pero no quedaron muchos Yakugan fuera. Con la protección desesperada de la casa secundaria, hay muy pocos cadáveres de los miembros del clan Yuga vagando afuera. Esta regla es muy fría. Traza una clara frontera entre la familia del clan y la casa secundaria. Es completamente en beneficio de la familia del clan y priva locamente de sus intereses a los hijos de la casa secundaria. A lo largo de los años, no sé cuántas tragedias ha causado. Al igual que Yuga Yasi y Yuga Isasi. Chai y Yasi son hermanos gemelos y Isasi nació sólo 15 minutos después que Yasi. Sin embargo, Yasi se convirtió en la casa del clan y Isasi en la casa secundaria. Sus estatus son muy diferentes. Aunque los dos tenían una buena relación desde la infancia, desde que Isasi fue privado de su estatus de clan y se convirtió en una casa filial, la relación entre los dos se ha vuelto muy distante. Yuga Yasi siempre pensó que Isasi estaba resentido con él, por lo que siempre estaba en guardia contra él. No hace mucho tiempo, debido a que sintió que Isasi tenía intenciones asesinas hacia Inata, usó la marca del pájaro enjaulado para castigarlo severamente. Ahora que veo que la otra persona está dispuesta a morir por mí, inmediatamente me siento extremadamente arrepentido. No, Isasi, eres mi hermano, ¿cómo podría dejar que murieras por mí? Yuga Yasi rápidamente levantó a Isasi, que estaba arrodillado en el suelo, y lo detuvo. En ese momento, finalmente recordó el tiempo que pasaron juntos cuando eran jóvenes. No hay casa de clan ni casa filial, sólo dos hermanos que dependen uno del otro para la vida y la muerte. Maestro, no lo dude más. La familia Yuga puede vivir sin Yuga y Isasi, pero no puede vivir sin usted, Yuga Yasi. En este momento, esta es la única forma en que podemos hacerlo. ¿No ese es el propósito de la existencia de la sucursal? Yuga y Isasi actuó con mucha calma. Ya estará harto de esta vida de sombras si llega a su fin de esta manera. Quizás no sea algo bueno para él. Tenía miedo de que un día su hermano lo ejecutara por rebelión. No fue la ilusión de Yuga Yasi que tenía intenciones asesinas hacia Inata ese día. Él simplemente piensa que si Inata es asesinada, su hijo Yuga Neji ya no tendrá la identidad de la casa secundaria. Sin un heredero auténtico, Yuga Neji, que tiene la relación de sangre más cercana, será entrenado como el hijo legítimo del clan. Está dispuesto a pagar cualquier precio para que su hijo deje de ser una casa filial. Incluso si se convierte en un rebelde, debe matar a Inata antes de que su mente explote. Esto es lo que pensó en ese momento. Si Yuga Yasi no lo hubiera descubierto a tiempo, habría cometido un gran error debido a sus demonios internos. Está dispuesto a sacrificar su vida por la seguridad de Yuga Yasi. Es por culpa, pero también por miedo. Estaba dispuesto a morir para escapar de esta tortura extremadamente contradictoria. Pero, Isasi, eres mi hermano, ¿cómo puedo dejarte morir? Tranquilízate y déjame pensarlo de nuevo, debemos tener otros caminos. Yuga Yasi siguió persuadiendo. Él no pudo soportarlo. En el pasado, en su opinión, Isasi era sólo una casa secundaria y no le importaba en absoluto la vida de las otras personas. Lo único que necesita es que Isasi trabaje duro para él y proteja los intereses de la familia Yuga. No es porque sea de sangre fría, esa es la regla de la familia Yuga. Casa del clan y casa filial. Esta es la base de la familia Yuga. Desde el día en que Yuga y Isasi se convirtió en la casa secundaria, los dos ya no estaban en la misma familia. Pero en ese momento, su mente quedó sacudida. En su mente, la identidad de la otra persona es más la de un hermano gemelo que la de un miembro de la tribu de la casa secundaria. Finalmente recordó el tiempo que los dos hermanos pasaron juntos. Esto le evitó tomar una decisión tan cruel. Maestro, no hay otra manera, debemos resolver este problema lo antes posible. La actitud de la aldea de Yonin es muy firme. Si no les damos una respuesta satisfactoria, enviarán una nota formal a la aldea. En ese momento, la familia podría encontrarse con un desastre. Después de todo, el actual ocaje es un miembro de la familia Uchiha. Y es Uchiha Fugaku. Isasi dijo con firmeza. Yuga Yasi luchaba ferozmente en su corazón, bajando la cabeza y sin atreverse a mirar a Yuga y Isasi. Admitió que las palabras de Isasi eran correctas. Una vez que Komogakure envía una nota, la mayor posibilidad de Uchiha Fugaku es empujar a la familia Yuga al campo de batalla. Con una familia luchando contra toda la aldea ninja oculta de la nube, es probable que la familia Yuga sufra un golpe devastador. Aunque la familia Yuga y la familia Uchiha están relacionadas por sangre, la relación entre las dos familias no ha sido buena. La familia Yuga se unió a Konoha tarde, y su estatus siempre estuvo por debajo del de la familia Uchiha al principio. Después de unirse a Konoha, a los dos hermanos Senju Hachirama y Senju Tobirama les gustaba usar el poder de la familia Yuga para suprimir el poder de la familia Uchiha. Existen conflictos entre las dos familias hasta cierto punto. Después de tantos años, aunque la relación entre ambas familias aún no ha llegado al nivel de enemistad, al menos se ha vuelto la misma. Después de que Uchiha Fugaku tomó el control, Yuga Yasi se preocupó por darle una excusa al oponente. Ahora que está en tan grandes problemas, ¿cómo puede esperar la bondad de la otra parte? No creía que Uchiha Fugaku fuera un santo. Capítulo 64 Lo siento, Isasi, juro que cuidaré de tu esposa e hijos después de que mueras. Yuga Yasi lleva una máscara de dolor. Solo entonces se dio cuenta de que él, el jefe de la familia Yuga, no era nada y ni siquiera podía proteger a su hermano menor. Yuga Isasi parecía tranquilo y dispuesto a morir generosamente. Yuga Yasi cayó de rodillas y lloró con la cabeza gacha. Pero en ese momento, una figura irrumpió de repente. Maestro, Isasi Sama, algo grande ha sucedido. Un miembro de la familia Yuga entró corriendo con una mirada ansiosa en su rostro. ¿Qué pasó de nuevo? De repente Yuga Yasi se puso de pie. Parecía muy enojado. ¿Por qué entró tan apresuradamente? ¿Esta gente todavía tiene reglas? ¿Podría ocurrir algo peor en estos momentos? Maestro Okage, el maestro Okage está aquí. Actualmente se encuentra reunido con el enviado de la aldea Junin. Por favor, vaya y eche un vistazo. Cuando Yuga Yasi escuchó esto, sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Señor Okage? ¿Cómo es que Uchiha Fugaku está aquí? ¿Hay un espía de la familia Uchiha en la familia? Yuga Yasi ya no pudo calmarse y salió apresuradamente. Yuga Isasi solo pudo interrumpir su plan original y seguirlo. Los que vienen no son buenos, y los que son buenos no vendrán. El enviado de Kumogakure no llegó a Konoha a través de canales oficiales. Si Uchiha Fugaku aprovecha esta oportunidad para etiquetar a la familia Yuga como conspiradora con Kumogakure, la familia Yuga estará en peligro. Y hay una buena posibilidad de que lo haga. Cuando corrieron al anexo donde se alojaba el enviado de la aldea Kumogakure, lo que oyeron fue la voz justa de Uchiha Fugaku. La familia Yuga es un miembro de nuestra familia Konoha, y es alguien a quien puedes intimidar. Ustedes, los ninjas de la aldea oculta de las nubes, vinieron a nuestra Konoha para secuestrar gente, pero los mataron porque no eran buenos en sus habilidades. ¿Cómo se atreven a venir a Konoha para causar problemas? ¿Quieres empezar una guerra? Entonces comencemos una guerra, usaré el trono de tu raikage como mi baño. Uchiha Fugaku maldijo y señaló la nariz de la otra persona. Son una panda de basura de Yunin. No se atreven a hacer nada más, solo saben conspirar. ¿No es tu objetivo el linaje Byakugan de nuestra familia Yuga en Konoha? ¿No quieres saber el secreto del Byakugan? Imposible. Cuidado, aplastaré tu aldea oculta de las nubes y capturaré a ocho colas para hacer Takoyaki. Los regaños de Uchiha Fugaku se hicieron cada vez más fuertes. El enviado de la Buyunin, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente no pudo soportarlo más. Estás insultando a la aldea Yunin, nos estás insultando a nosotros. El enviado del clan Yunin dijo enojado. ¿Qué hay de malo en insultarte? Acabo de insultarte, así que ¿qué hay de malo? Déjame decirte, esto no es un insulto, sino una amenaza, una amenaza de comerse a guo guo. Si tu aldea Yunin no puede darme una respuesta satisfactoria, ¿crees que te aplastaré, Yunin? Uchiha Fugaku tocó el pecho de la otra persona con su dedo y dijo una palabra tras otra. El enorme chacra de la potencia del nivel sombra fue liberado de su cuerpo. Toda la casa temblaba. El enviado de la tribu Yunin sintió una enorme presión, como si fuera tan débil como una hormiga frente a él. Ya no pudo sostenerse y cayó al suelo, y sus pupilas encogieron de repente. Este nuevo Okage es de hecho tan poderoso como dice la leyenda. Su fuerza no es débil, ya es un jnin de élite. Pero ante la presión del oponente, ni siquiera tuvo el coraje de resistirse. No es de extrañar que Uchiha Fugaku pueda derrotar a Hiruzen Sarutobi y convertirse en Okage. Incluso el señor Raikage podría no ser capaz de igualar la fuerza del oponente. Este mensajero de Yunin se quejaba sin parar. La razón por la que eligieron este momento para atacar a la familia Yuga fue debido a los años de rencor entre la familia Uchiha y la familia Yuga. El equipo de personal de la aldea Yunin una vez estudió cuidadosamente el comportamiento reciente de Uchiha Fugaku y descubrió que es un hombre que debe tomar represalias contra el mal. Cualquiera que lo ofenda no terminará bien. La familia Uchiha y la familia Yuga tienen una disputa tradicional y también tuvo un gran conflicto con Yuga Yasi en el pasado. Esos ayudantes juraron que Uchiha Fugaku no solo no detendría el plan de Kumogakure, sino que probablemente también causaría problemas a la familia Yuga. Después de todo, mientras la familia Yuga sea eliminada, ya no habrá una familia en Konoha que esté calificada para sacudir el dominio de los Uchiha. Este fue el caso de Hiruzen Sarutobi en el pasado y Uchiha Fugaku no fue la excepción. Pensé que era algo seguro, pero ahora no podía esperar para destruir a los ayudantes que propusieron este plan. ¿A esto se le llama un plan infalible? Uchiha Fugaku corrió directo al presente, ¿de acuerdo? Estos tipos son basura. ¿No se habían tendido una trampa cuando hicieron este plan? Esto es simplemente empujarte a un pozo de fuego. Ahora sus intestinos están verdes de remordimiento. Si lo hubiera sabido antes, no habría aceptado esta tarea. Originalmente quería llevarme algo de crédito, pero no esperaba que me enterraran directamente. Pero pase lo que pase, Uchiha Fugaku no puede ofenderse. Konoha acababa de completar su anexión de la Nación del Fuego. Aunque las fuerzas de las cuatro tribus, incluidos Sarutobi, fueron expulsadas, aún mantuvieron la mayor parte de su fuerza. En comparación, la fuerza de la aldea Yunin es aún más débil. Sin mencionar que acababan de anexar por la fuerza el reino del trueno y había una resistencia interna constante. No tenían la capacidad de iniciar una guerra con Konoha. Una vez que estalle una guerra, la aldea Yunin definitivamente perderá. Señor Okage, usted entendió mal. Antes de que pudiera terminar de hablar, Uchiha Fugaku le dio una palmada en la cabeza y lo hizo volar muy lejos. ¿Te entendí mal? Malentendido. Uchiha Fugaku maldijo. Si tu aldea oculta de la nube realmente quiere ir a la guerra con nosotros Konoha, nosotros Konoha definitivamente te acompañaremos hasta el final. Si cedes, piensa bien cómo satisfacerme. De lo contrario, lideraré a los ninjas de Konoha para atacar la aldea oculta de las nubes y aplastaré la cabeza de tu raikage y la usaré como orinal. Uchiha Fugaku era extremadamente arrogante y dominante y no tomaba en serio la villa como Gakure en absoluto. De hecho, no lo necesita. Es muy claro sobre la comparación de fuerza entre ambos lados. No pueden iniciar una pelea. Tú. El enviado de Yunin estaba tan enojado que su cara se puso roja. Pero no se atrevió a decir nada. La aldea Yunin ahora está en desventaja. A menos que las otras tres aldeas ninja estén en la alianza, es simplemente imposible derrotar a Konoha hoy en día. Pero ahora las otras tres aldeas ninja, como la aldea Yunin, están ocupadas reprimiendo a las fuerzas internas y no les queda energía para lanzar una guerra. Es imposible para ellos actuar conjuntamente con la aldea Yunin debido a este tipo de cosas. Okage Sama, cálmate, se lo diré a Raikage Sama. El enviado de la aldea Yunin sólo pudo retirarse temporalmente y luego quiso irse. Ya no tenía esperanzas de completar su misión original. Lo más importante ahora era regresar de inmediato para discutir cómo satisfacer al señor Okage. Pase lo que pase, no podemos pelear entre nosotros en este momento. De lo contrario, es realmente posible que el oponente ataque la aldea Yunin. Ese personal es realmente perjudicial para la gente y ahora están en apuros. Detener. Uchiha Fugaku resopló con frialdad y sus palabras fueron como un trueno explotando en los oídos del enviado de la aldea Yunin. Señor Okage, ¿tiene alguna otra instrucción? En ese momento, el mensajero de Yunin era tan dócil como un gatito. Estaba completamente asustado. ¿Instrucciones? Creo que olvidaste algo. ¿Quieres darme alguna explicación primero? Se coló en nuestra familia Yugen Konoha, quiso secuestrar a alguien de rostro tímido e incluso se atrevió a extorsionar a alguien cuando la operación fracasó. Ahora que me enteré, ¿quieres irte así? ¿Cómo puede haber algo tan barato en este mundo? Puede que no seas bonita, pero piensas que eres bonita. ¿Crees que nuestra Konoha es el jardín trasero de Tukumogakure? La próxima vez iré a la casa de tu Raikage y hablaré con su esposa e hija, Toizuye, durante unos días y luego me iré, ¿no es así? Uchiha Fugaku miró fríamente al mensajero de Komogakure. A estos tipos hay que darles una lección. De lo contrario, realmente pensarían que no hay nadie en Konoha. Capítulo 65 Entonces, Okage-sama, ¿qué tipo de explicación quiere? Soportando la opresión provocada por el aterrador chakra de Uchiha Fugaku, el mensajero de Komogakure sintió que casi se asfixiaba. Sabía muy bien que su fuerza no era nada comparada con la de Uchiha Fugaku. Preguntó con cautela, reprimiendo su miedo. Uchiha Fugaku no habló, solo se miraron fríamente. El enviado de la aldea Jonin apretó los dientes y se arrancó uno de sus brazos. Su brazo derecho quedó completamente roto y comenzó a brotar sangre. La sangre cayó al suelo a sus pies y pronto se filtró en el suelo. Señor Okage, ¿es aceptable esta explicación? Debido a la gran cantidad de pérdida de sangre, su rostro estaba pálido y sus labios se volvieron morados. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Uchiha Fugaku y negó levemente con la cabeza. Esta explicación es interesante, pero la porción no es suficiente. La expresión del enviado de la aldea Jonin cambió, pero aún así reunió el chakra para formar un cuchillo de chakra y cortó el brazo restante desde la raíz. Aunque cortarle el brazo lo dejaría lisiado, aún sería mejor que perder la vida. Este nuevo Okage Uchiha es aún más siniestro que Hiruzen Sarutobi. Estaba muy preocupado de que si continuaba quedándose, tal vez no podría salir de Konoha en absoluto. Bueno, ahora que la explicación es más o menos la misma, la aceptaré por el momento. Te permito que te vayas, pero quiero recordarte que si no obtengo una explicación satisfactoria de Raikage ahí dentro de diez días, aún así lanzaré una guerra en la aldea Jonin. Salí de Konoha ahora. Uchiha Fugaku gritó. Sin dudarlo, el cuerpo del enviado de la aldea Jonin se convirtió en una imagen residual y desapareció en un instante. Yuga Yasi y Yuga Isasi quedaron atónitos cuando vieron todo esto fuera de la casa. Los dos estaban muy familiarizados con Uchiha Fugaku. Los tres tienen edades cercanas y fueron estudiantes de la misma clase en la escuela ninja cuando eran jóvenes. Como compañeros de clase y competidores, conocen a Uchiha Fugaku a fondo. El ex Uchiha Fugaku era una buena persona. Un tipo que, cuando alguien le da una bofetada, toma la iniciativa de mostrar la otra mejilla y dejar que la otra persona le dé una bofetada. Cuando estaban en la escuela, los dos disfrutaban intimidando a Uchiha Fugaku. Esta es una de las razones importantes por las que creen que Uchiha Fugaku no puede dejar ir a la familia Yuga. Ambos son las sombras de la infancia de Uchiha Fugaku cuando estaba en la escuela y me temo que ahora los odia a muerte. Pero el actual Uchiha Fugaku es completamente diferente al que recordaban. En realidad ayudó a la familia Yuga. Y el Uchiha Fugaku de hoy no solo es insondable en fuerza, sino también despiadado y cruel. Es cierto, como otros han dicho, que Uchiha Fugaku ha estado ocultando su verdadero carácter para paralizar a Sarutobi y Rusen. ¿Pero no es esto demasiado exagerado? ¿En realidad se ocultó durante 20 años seguidos? Lo que hicieron entonces fue muy excesivo. ¿Podrá soportar esto? Los dos se miraron y se pusieron más nerviosos. Este Uchiha Fugaku los asusta aún más. Yassi y Sassi, ¿qué están haciendo ustedes dos parados afuera de la puerta? La voz de Uchiha Fugaku llegó desde afuera de la puerta. Yuga Yassi y Yuga Isassi se apresuraron a entrar. Señor Okage, gracias por resolver el problema de nuestra familia Yuga. Yuga Yassi cayó de rodillas directamente. Yuga Isassi le sigue de cerca. Ambos son personas arrogantes, pero ahora que la familia ha llegado a un momento de vida o muerte, ya no les importa tanto. En este momento, incluso si Uchiha Fugaku quiere sus vidas, lo entregarán con ambas manos sin dudarlo. Mientras Uchiha Fugaku pueda dejar ir a la familia Yuga. El asunto de contactar en privado a los enviados de la aldea Yonin es un asunto grande o pequeño. Uchiha Fugaku puede usar esto como razón para juzgar a la familia Yuga por traicionar a Konoha y eliminar completamente a la familia Yuga. Con la reputación actual de Uchiha Fugaku, puede hacerlo fácilmente. La cabeza de Yuga Yassi estaba firmemente presionada contra el suelo y no se atrevió a levantarla. Estaba lleno de ansiedad. No ofendió a Uchiha Fugaku en lo más mínimo. Si este tipo es tan inflexible como dice la leyenda, la familia Yuga realmente estará en peligro. Jaja, Yassi y Sassi, ¿qué están haciendo ustedes dos? Levántate rápido. La familia Yuga es el pilar de nuestra Konoha. Si hay fuerzas externas que quieren dañar a la familia Yuga, ¿no es correcto que yo los proteja como Okage? ¿De verdad soy tan insoportable para vuestras mentes? Uchiha Fugaku sonrió y ayudó a los dos a levantarse. Esto los hizo aún más incómodos y miraron a Uchiha Fugaku en estado de Sok. Esta vez vieron con sus propios ojos cómo Uchiha Fugaku trataba al enviado de Komogakure. Los métodos pueden describirse como crueles. Ahora, su miedo a Uchiha Fugaku ha llegado a su punto máximo. Han confirmado que Uchiha Fugaku tiene una fuerza de nivel Kage y no es un nivel Kage ordinario. Esto fue incluso antes de que usara esa extraña marioneta. Era conocido en todo Konoha que Uchiha Fugaku obtuvo una marioneta extremadamente poderosa a través del Saringan. Usó una marioneta para matar a Hiruzen Sarutobi, el tercero Kage, en un enfrentamiento frontal. A partir de ese momento, todo el mundo ninja estaba prestando atención en secreto a esa extraña marioneta. Pero Uchiha Fugaku nunca volvió a usar esa marioneta. Pero de una cosa pueden estar seguros, si Uchiha Fugaku tiene malas intenciones hacia ellos, toda la familia Yuga no será rival para él. Nunca hagas enojar a la otra persona. De lo contrario, hoy será la noche del genocidio. No te preocupes, incluso he perdonado a las cuatro familias principales, a la familia Sarutobi, entonces, ¿por qué atacaría a la familia Yuga? Mientras estés a la altura de Konoha, yo, Uchiha Fugaku, juro por los antepasados de la familia Uchiha que nunca estaré a la altura de tu familia Yuga. Las palabras de Uchiha Fugaku hicieron que Yuga Yasi y Yuga Isasi se sintieran un poco más tranquilos. De hecho, aunque Sarutobi y otras cuatro tribus fueron expulsadas de Konoha por Uchiha Fugaku, todavía les permitieron administrar varias aldeas ninja en la frontera. Excepto por haber sido excluido de la gestión central de Konoha, la vida era bastante buena. Él era así con esas cuatro familias, y no quería ir demasiado lejos con la familia Yuga. Yuga Yasi y Yuga Isasi se miraron y ambos se arrodillaron frente a Uchiha Fugaku nuevamente al mismo tiempo. Gracias Okage-sama por su magnanimidad, la familia Yuga está dispuesta a proteger la frontera de Konoha. La familia Yuga y la familia Uchiha siempre han tenido una disputa. De todas las familias de Konoha, la familia Yuga es la que tiene más probabilidades de representar una amenaza para la familia Uchiha. No tenían una buena relación con Uchiha Fugaku antes de esto. Aunque no hubo hostilidad manifiesta, se hicieron muchas cosas para añadir sal a la herida. Sería mejor simplemente admitirlo y abandonar la aldea principal de Konoha. Con la fuerza de la familia Yuga, incluso una pequeña aldea ninja puede desarrollarse rápidamente. Aunque la vida será más difícil, al menos la familia podrá preservarse. Esta es la mejor solución que se les ocurre. Al ver sus reacciones, Uchiha Fugaku también quedó atónito. ¿Eres tan sabio? A juzgar por los recuerdos que dejó el cuerpo original, los dos hermanos eran bastante competitivos e incluso se convirtieron en una pesadilla en el cuerpo original durante mucho tiempo. O se podría decir que son demonios internos. Incluso después de que la persona original activó el manjekisaringan, tenía mucho miedo de estos dos hermanos. ¿Por qué eres tan cobarde ahora? ¿Podría ser que simplemente actúe demasiado? Basta. Soy una persona leal y amable. No te dejes intimidar por cosas superficiales. Capítulo 66. ¿Quieres escapar? Eso no está bien. ¿No hiciste todo esto solo para mantener a la familia Yuga atada al carro de Konoha? Entre las muchas familias de Konoha, no muchas tienen límites de sangre. Aparte de la familia Uchiha, la familia Yuga es la más famosa. Yakugan y Saringan son uno de los tres ojos más poderosos del mundo ninja, y son los mejores entre muchos reinos sucesores de sangre. En comparación con el Saringan, la función del Yakugan es más única, pero también es más estable. Tanto en términos de probabilidades genéticas como de dificultad de activación. Yakugan es una característica estándar de la familia Tsutsuki y Saringan es más bien una herencia recesiva de la familia Tsutsuki. Todo lo que es dominante y genéticamente estable está más en línea con el interés biológico desde un punto de vista genético. En comparación con el Saringan, que tiene un nivel infernal de dificultad para abrir los ojos, la dificultad del Yakugan para abrir los ojos es casi del nivel de la aldea de novatos. Después de llegar al Manjeki Saringan, las habilidades visuales que obtuvo Kamui son naturalmente poderosas. Pero eso es algo que solo un puñado de élites puede lograr. El Yakugan de la familia Yuga no es inferior al Saringan en términos de potencial e incluso lo supera en algunos aspectos. Combinado con el Taijutsu exclusivo del clan Yuga, Puño Suave, puede ejercer un poder extremadamente poderoso. Ya sea Yuga Yasi, Yuga Isasi o la próxima generación de Yuga Inata y Yuga Neji, todos son talentos extremadamente destacados. Su existencia es suficiente para aumentar la fuerza de Konoha en varios porcentajes. Pase lo que pase, Uchiha Fugaku no puede dejar a la familia Yuga fuera de sus manos. Creo que ustedes dos pueden haber entendido mal. Además de querer encontrarme con el enviado de la aldea Yunin, también vine aquí para tener una buena conversación con ustedes dos. Hablemos de los orígenes de nuestra familia, hablemos de nuestras responsabilidades hacia Konoha, hablemos del futuro de la familia Yuga y de la familia Uchiha. Uchiha Fugaku dijo con una expresión amable y gentil, con mucha paciencia. Después de una pequeña pausa, sin darles oportunidad a ambos de interrumpir, Uchiha Fugaku dijo directamente. El clan Uchiha es descendiente del sabio de los seis caminos y el clan Yuga es el hermano menor del sabio de los seis caminos y descendiente de Tsutsuki Amura. Tenemos un ancestro común y tenemos la misma sangre, la sangre del clan Tsutsuki. Konoha fue construida por nuestros antepasados. En comparación con las familias que recién se unieron a Konoha, tenemos sentimientos más profundos por Konoha y más responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de hacer que Konoha sea más fuerte. La familia Uchiha y la familia Yuga son muy complementarias y naturalmente deberían ser los aliados más leales. En cualquier caso, construyamos primero una relación. Sé lo que te preocupa. De hecho, tenemos un pasado muy desagradable. Ya sea nuestra familia o los tres, la gente siempre tiene que mirar hacia adelante, especialmente aquellos que estamos a cargo del futuro de nuestra familia y de Konoha. Desde un punto de vista emocional personal, los odio mucho a ambos, pero como ocaje de Konoha y patriarca de la familia Uchiha, espero que ustedes dos puedan calmarse y aceptar mi amabilidad. Uchiha Fugaku habló lentamente, diciéndoles claramente que olvidaría el pasado. De todos modos, no fue él quien sufrió las dificultades y no fue necesario matarlos a ambos. No había ningún rastro de broma en su rostro. De hecho, la familia Yuga tiene más potencial del que pensaban. Como el linaje Tsutsuki más puro del mundo ocaje, los descendientes de Tsutsuki Amura han estado viviendo en la luna. En la luna, la guerra civil del clan Tsutsuki Amura provocó la desintegración del clan Amura, que en un principio protegía al mundo ninja. El linaje más puro de la época llegó a la tierra para escapar de la guerra civil y cambió su apellido a Yuga. Después de llegar a la tierra, sus líneas de sangre se mezclaron y no pudieron mostrar la verdadera fuerza del Byakugan. El Byakugan del verdadero clan Tsutsuki puede incluso activar directamente el ninjutsu espacial. Para Uchiha Fugaku, el regreso del linaje del clan Yuga es un tema interesante. Como excelente científico, no dejará pasar ninguna posible oportunidad de investigación. ¿Cómo pudo dejar escapar en vano un grupo tan grande de ratones? Además, también está planeando combinar la familia Yuga y la familia Uchiha para intentar guiar artificialmente la generación natural del ojo del Samsara. Este es un recurso experimental importante y no se les puede permitir abandonar Konoha. Al ver los ojos sinceros de Uchiha Fugaku, los hermanos Yuga se conmovieron bastante. El nombre del clan Tsutsuki no les resulta desconocido. No saben el origen del nombre, pero sí que sus antepasados lo tenían. Esto está documentado en su literatura familiar. Pero no esperaban que la familia Uchiha también estuviera relacionada con el clan Tsutsuki. El sabio de los seis caminos es aún más legendario. Aunque no sabían cuánta verdad había en las palabras de Uchiha Fugaku, podían decir que no tenía malas intenciones. Y espero que la familia Yuga se haga responsable de la gestión de la escuela ninja en mi nombre. Creo que no hay nadie más adecuado para esta tarea que tú. Uchiha Fugaku continuó. También tuvo algunas consideraciones al elegir a la familia Yuga. Primero. La familia Yuga es muy poderosa y es buena en varias artes físicas que presidan la educación de la escuela ninja, lo que definitivamente mejorará las habilidades físicas de la próxima generación de ninjas. Los ninjas son poderosos gracias al ninjutsu. Pero los ninjas verdaderamente poderosos son todos maestros de las habilidades físicas sin excepción. Uchiha Fugaku concede gran importancia a este aspecto. La familia Yuga también es muy leal a Konoha y está absolutamente seguro de que administrarán la escuela ninja. Si le pides a la gente que trabaje para ti, ¿por qué no les das algunos dulces? De todos modos, es un departamento con poco poder real. ¿Dejarnos la escuela ninja a nosotros? Yuga ya sí quedó muy sorprendido por esta propuesta. Para cualquier aldea ninja, la escuela ninja es un departamento extremadamente importante. Esto representa el futuro de Ninja Village. Casi todas las aldeas y escuelas ninja están controladas directa y firmemente por la sombra. ¿Uchiha Fugaku quiere entregarles la escuela ninja? Los hermanos Yuga se miraron con alegría en sus ojos. Han confirmado la sinceridad de Uchiha Fugaku. Tengo que decir que esto es realmente una gran sorpresa. Ha llegado una oportunidad para la familia Yuga. Gracias, Okage Sama. La familia Yuga definitivamente obedecerá al Okage Sama y se dedicará a la muerte. Yuga Yasi y Yuga Isasi dijeron al unísono. MMM. Uchiha Fugaku asintió levemente. Parece que la familia Yuga ha sido atendida. Por supuesto que tengo una pequeña petición. Uchiha Fugaku continuó. Por favor, deme sus órdenes, Okage Sama. Todos los hermanos Yuga hablaron. La marca del pájaro enjaulado de la familia Yuga debería ser cancelada. Todos somos descendientes de la familia Yuga, entonces, ¿por qué molestarnos en separar las casas secundarias? El clan Hyoda debería ser uno, y dado que son uno, deberían ser tratados por igual. La división entre la casa del clan y la casa filial solo puede seguir causando tragedia entre los descendientes de la familia Yuga. Uchiha Fugaku dijo lentamente. La existencia de la marca del pájaro enjaulado limita el potencial de la mayoría de los miembros de la familia Yuga y no es beneficiosa para el desarrollo de Konoha. Por supuesto que no permitirá que continúe este tipo de autodestrucción de la gran muralla. Pero, la marca del pájaro enjaulado es. Antes de que Yuga Yasi terminara de hablar, fue interrumpido por Uchiha Fugaku. Sé que el sello del pájaro enjaulado es para evitar que el Byakugan caiga en manos del enemigo. Pero solo por este motivo, es demasiado egoísta ignorar el sufrimiento del propio pueblo, destruir su potencial e incluso privarlo de su libertad. A un hombre verdaderamente fuerte no le importa que sus enemigos ganen su propio poder. El Byakugan pertenece a la línea de sangre de la familia Yuga. Incluso si otros consiguen el secreto del Byakugan, no podrán obtener el mismo poder que la familia Yuga. Tratar de imitar a otros es simplemente engañarte a ti mismo y a los demás y también te perjudicará a ti mismo. Nadie es más adecuado para el Byakugan que el clan Yuga, es su talento innato. Pero la existencia de la marca del pájaro enjaulado provocará un día el colapso de la familia Yuga desde dentro. Ese tipo de colapso es completamente imposible. Redimible. En este caso, ¿por qué no solucionar este problema lo antes posible? ¿Hay alguna razón para ver cómo se desarrolla la tragedia? Uchiha Fugaku dijo solemnemente, con actitud firme. Yuga Yasi y Yuga Isasi guardaron silencio. También son muy conscientes de los inconvenientes de las marcas para pájaros enjaulados. Especialmente Yuga Isasi, él todavía está preocupado de convertirse en un traidor a la familia debido a la presión de la marca del pájaro enjaulado. Miró a Yuga Isasi con ojos anhelantes. Él no tenía voz ni voto en el asunto, solo Yuga Isasi tenía el poder de tomar la decisión. Yuga Isasi guardó silencio durante un largo rato. Para él, era una decisión muy difícil. Antes de unirse a Konoha, la marca del pájaro enjaulado ya se había convertido en una de las tradiciones de la familia Yuga. Pero cuando vio los ojos anhelantes de su hermano, finalmente tomó una decisión. Sus ojos brillaban y sus manos estaban apretadas en puños. El maestro Okage tiene razón. El sello maldito del pájaro enjaulado debe ser abolido. Ya no será un obstáculo para el desarrollo del clan Yuga. Hasta ese momento, Yuga Isasi no pudo evitar respirar aliviado. Sintió que toda la montaña que ejercía presión sobre su espalda desapareció de repente. Respiraba libremente, respirando el aire libre. La libertad es tan buena. En ese momento, sus ojos miraron a Uchiha Fugaku con gratitud. De hecho, como mucha gente ha dicho, Uchiha Fugaku Sama es un verdadero santo. Capítulo 67 Dos piezas de información sorprendieron a Konoha. Ambas eran sobre escuelas ninja. En uno, la familia Yuga se hizo cargo de la escuela ninja y obtuvo los derechos de gestión de la misma. Es la primera vez en la historia de las cinco principales aldeas ninja que una familia es completamente responsable de la gestión de la escuela ninja. La escuela ninja de Konoha pasó a llamarse directamente Escuela Ninja Yoga. La familia Yuga, que siempre ha sido discreta, ha vuelto una vez más a llamar la atención de todos. En los primeros días de Konoha, la familia Yuga hizo grandes contribuciones a Konoha. Aunque se unieron a Konoha un poco más tarde que las familias en Uchiha, la familia Yuga rápidamente se convirtió en una de las tres familias más importantes de Konoha. En ese momento, la familia Yuga era la cazadora más aterradora de todo el mundo ninja. Y escuché que la familia Yuga ahora ha levantado la marca del pájaro enjaulado en la casa secundaria, canceló la división de las casas secundarias del clan y completó la reunificación de la familia. Después de que una gran cantidad de miembros del clan de la rama secundaria rompieron las restricciones de la marca del pájaro enjaulado y liberaron por completo el poder del Yakugan, la fuerza general de la familia Yuga aumentó mucho. Algunas de las élites de la familia Yuga han sido enviadas a escuelas ninja para entrenar a jóvenes ninjas, incluidos muchos talentosos maestros de Taihutsu penúltimos. Aparentemente la familia Yuga y el contemporáneo Hokage Achiha han llegado a algún tipo de consenso. Esto fue un alivio para muchas personas. La larga disputa entre la familia Uchiha y la familia Yuga finalmente se ha resuelto. Otro dato también es sobre la escuela ninja. Uchiha Fugaku canceló el sistema original de responsabilidad profesor-alumno de la escuela ninja. La escuela ninja original optó por la enseñanza en clases pequeñas con un profesor responsable de un grupo de estudiantes. Él es responsable de enseñar a los estudiantes todo sobre los ninjas. Ninjutsu, taijutsu, sigilo, asesinato, espionaje. Todas las asignaturas son impartidas por un solo profesor. Con el nombre del maestro en su nombre, hace el trabajo del maestro. Esto se hace para permitir que los estudiantes experimenten de antemano el modo de combate grupal de los ninjas. Casi todas las aldeas ninja eligen este modelo. Las ventajas de hacer esto son obvias. Los estudiantes tienen un fuerte sentido de comunidad y la mayoría formará grupos según sus clases originales para completar tareas después de dejar la escuela. Pero las deficiencias también son evidentes. No todos los ninjas son omnipotentes. Algunos ninjas son buenos en ninjutsu, pero son desordenados en taijutsu. Algunos ninjas son omnipotentes en ninjutsu, pero tienen una comprensión limitada de otras habilidades de ninjutsu. Sus alumnos también heredan sus defectos. No hay manera de desarrollar plenamente el potencial de los estudiantes. Ahora, Uchiha Fugaku ha elegido un sistema de enseñanza en clases grandes. Divida a todos los estudiantes en grupo según el número y entrene la cooperación y la velocidad de reacción de los estudiantes según el modelo grupal durante las prácticas diarias. Pero cuando se aprenden otros aspectos del conocimiento, entra en juego la enseñanza en clases numerosas. Todos son enseñados por los mismos profesores. Todos los profesores del aula son líderes en todos los aspectos. Al principio, todos recibirán clases de ninjas comunes. Cuando se encuentren estudiantes con calificaciones sobresalientes, serán seleccionados y entregados a ninjas de nivel superior para que les enseñen. Luego de ser seleccionados en todos los niveles, los mejores niños serán entregados a los jefes de asignatura de cada asignatura para su formación. Esto no sólo puede garantizar que todos reciban la mejor educación, sino también que los niños superdotados entre ellos reciban un trato diferenciado. Los jefes de todas las asignaturas son los máximos expertos en este campo entre los ninjas de Nenjo Village. Por ejemplo, el jefe de la asignatura de ninjutsu es el ninja copia-ataque Kakashi. La fuerza de Kakashi no es la más fuerte entre todos los ninjas. Pero tiene el mayor número de ninjutsu. Vale la pena mencionar que Uchiha Fugaku reemplazó el saringan de Kakashi. Fue reemplazado por un saringan de tres magatama. Esta es una reliquia dejada por los miembros sacrificados de la familia Uchiha. El consumo de chakra del manjekisaringan fue tan impactante que Kakashi simplemente no pudo soportarlo. Incluso con el chakra en su cuerpo, no tiene la capacidad de liberar completamente a Kamui. El saringan de tres magatama que reemplacé es particularmente bueno para detectar las fluctuaciones de energía del oponente. Para Kakashi, que es extremadamente perceptivo, este saringan de tres magatama es más adecuado. En general, en lugar de disminuir, su fuerza ha mejorado. El manjekisaringan que contiene a Kamui se ha convertido en la colección de Uchiha Fugaku. No planea reemplazar este ojo, pero después de colocar este ojo en el espacio de la pupila, es imposible para Uchiha Obito hacer un par de Kamui. Este ojo es un material muy bueno. Después de que haya un gran avance en el ninjutsu biológico, Uchiha Fugaku optará por usarlo para fabricar una armadura de ninjutsu biológico más poderosa. Si se esperaba que Kakashi fuera el jefe del departamento de ninjutsu, entonces la elección del jefe del departamento de taijutsu es una gran sorpresa. La familia Yuga es líder en taijutsu, y tanto Yuga Yasi como Yuga Isasi son fuertes en taijutsu. Al poseer puño suave, una escuela de taijutsu conocida como la más fuerte en Konoha, y al usar el jutsu de ojo de 360 grados de nivel dios Byakugan, sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo están fuera de serie. También posee el taijutsu parecido a un insecto palmas de 8 trigramas kaiten que puede desviar todos los insectos del ninjutsu. En la mente de todos, el puesto de jefe de departamento debería estar en manos de la familia Yuga. Pero no esperaba que fuera Medkai quien finalmente consiguiera este puesto. Este profesor súper apasionado que siempre elogia a los jóvenes aún no ha comenzado su leyenda. En la mente de la mayoría de la gente de la aldea de Konoha, todavía es un profesor común y corriente un tanto divertido. Pero Uchiha Fugaku sabía que había luchado por el puesto de jefe del otro departamento. El emperador Kai es digno de ser el emperador Kai. Después de abrir la quinta puerta de las ocho puertas Dunkai, uno contra dos, derrotó a los dos hermanos Yuga Yasi y Yuga Isasi quienes fueron con todo. Ganó el puesto de jefe de asignatura. Uchiha Fugaku no se sorprende por esto. Después de todo, el emperador Kai es el hombre que casi echa a patadas el final. Kai con ocho puertas Dunjia completamente activadas definitivamente tiene el poder de super sombra. Es una lástima que abrir por completo las ocho puertas Dunjia provoque demasiado daño al cuerpo. Una vez que se abren las octavas puertas, no se pueden cerrar. Una vez alcanzada esta etapa, como lanzador de hechizos, uno solo puede enfrentarse a la muerte. Si Medkai puede poseer el resentimiento terrestre de Kakuzu, puede convertirse en el Kaiwan en el verdadero sentido. Uchiha Fugaku debe elegir darle tres puntos al oponente. Resentimiento terrenal Yu puede usar chakra para controlar los tentáculos negros liberados del cuerpo para apoderarse del corazón de los demás y atraer las propiedades de chakra de la otra parte al cuerpo, para así lanzar ninjutsu con diferentes atributos. Kakuzu puede obtener un total de cinco corazones, lo que significa que puede obtener cinco habilidades diferentes. Cada corazón representa una vida. Mientras estos cinco corazones no sean destruidos por completo, Kakuzu no morirá de verdad. En el proceso, también puede robar los corazones de otras personas para reponer su propio número de vidas. Por esto, Kakuzu es conocido como el ser más cercano a la inmortalidad. Si Medkai puede aprender el resentimiento de la Tierra, puede lograr la reencarnación infinita y abrir las ocho puertas Dunjia. Solo ten suficiente corazón para reponerte. Es una lástima que con el carácter de Medkai, nunca aprenderá el método malvado del resentimiento terrestre. De lo contrario, incluso si rompe el plan original, Uchiha Fugaku elegirá ir a la organización Akazuki para cazar a Kakuzu I. Le gustó bastante esta bestia azul de Konoha. El invencible emperador Kai, Ajix. Capítulo 68. Los profesores de otras materias también son los mejores talentos en todos los aspectos de Konoha Ninja Village. Muchos de ellos son originalmente buenos jugadores Ambuo Root. Aunque su capacidad de combate puede ser promedio, son excelentes en otros aspectos. No solo eso, la escuela ninja también tiene muchas materias nuevas. Álgebra, geometría, mecánica, citología. Asignaturas inéditas, impartidas por caras nuevas. Estas nuevas caras son todos robots hechos por Uchiha Fugaku. Utiliza tecnología de simulación del cuerpo humano para simular la apariencia humana. De esta manera, Uchiha Fugaku estaba seleccionando talentos para el futuro del nindo científico. Incluso para los ninjas comunes, no habrá daño en aprender estas cosas. Después de adoptar el modelo geométrico, muchos ninjas han mejorado enormemente su capacidad para controlar el chakra. Al aprender geometría, su capacidad de pensar en imágenes ha mejorado mucho y el control del chakra se ve muy afectado por el pensamiento en imágenes. La mecánica les permite controlar mejor su potencia. A través de la descomposición mecánica, los estudiantes tienen una comprensión más profunda de los misterios de las habilidades físicas. Estos nuevos profesores son muy populares entre los estudiantes. Después de adoptar el nuevo modelo de enseñanza, el número de estudiantes en la escuela ninja aumentó más de 10 veces. El modelo de enseñanza original tiene un número limitado de estudiantes a los que se puede enseñar. Después de todo, cada profesor tiene una energía limitada y solo puede dirigir a un pequeño número de estudiantes. Sin embargo, en las clases con muchos alumnos, es posible enseñar a los estudiantes en grupos. La matriculación masiva de estudiantes conducirá inevitablemente a una explosión en el número de ninjas de nueva generación. Aunque muchos estudiantes no pueden convertirse en ninjas al final. Pero después de ser educados en el sistema ninja, son mucho mejores que los civiles comunes en todos los aspectos. Gracias a ellos, la calidad de la gente de la Villa Ninja de Konoha mejorará enormemente. Con el tiempo, la Nación del Fuego bajo el gobierno de la Villa Ninja de Konoha aplastará por completo a las demás naciones ninja en todos los aspectos. En la aldea ninja de Konoha no falta gente, pero sin ninjas que puedan enseñar. Para ganarse la vida, la mayoría de los ninjas deben salir a realizar tareas. Después de ocupar completamente el País del Fuego, Konoha recibió todos los impuestos. Los ingresos procedentes de las tareas se han reducido significativamente como proporción de los ingresos de la Nación del Fuego. La futura posición de los ninjas será la de administradores y guardianes de la Tierra del Fuego. Uchiha Fugaku está preparando el camino para la transformación final del ninja. Habiendo experimentado la sociedad moderna, está más de una era por delante del mundo en cuanto a conocimiento de gestión. Escribió el libro de gestión Governance. Como primer lector de Governance, el ex-daimio y actual Uchiha Itachi no dudó en elogiarlo. Él creía que este era el primer libro divino de la historia, superando por completo las habilidades mentales de cualquier emperador que hubiera visto jamás. Hoy en día, la gobernanza se ha convertido en la filosofía de gestión central del departamento de la aldea ninja de Konoha. Bajo su gestión, los asuntos gubernamentales y la situación del país del fuego eran prósperos. En el edificio Okage de Konoha, Uchiha Fugaku dejó el bolígrafo en su mano y finalmente terminó su último libro. Surgió el Código de Konoha. Este es el primer libro legal formal en la historia de la Nación del Fuego que Uchiha Fugaku pasó un día escribiendo. Debido a las diferencias en el mundo, Uchiha Fugaku no aplicó plenamente las disposiciones legales modernas. Hasta cierto punto, las disposiciones legales modernas, excesivamente engorrosas, no son adecuadas para la Nación del Fuego actual. Este código se basa más en el Código de Hammurabi. Como base de todos los códigos legales, el Código de Hammurabi tiene todas las características del derecho moderno y es relativamente simple y fácil de entender. Que la luz de la justicia brille en la tierra y elimine todo pecado y maldad para que los fuertes no puedan oprimir a los débiles. Si alguien quiere acusar a otro e infligirle un castigo, pero no puede probarlo, el que lo acusa falsamente será castigado. Quienes roben y dañen la propiedad ajena serán severamente castigados. No debes dañar intencionalmente a otros y no debes distorsionar los hechos en nombre de la aplicación de la ley. Aunque el Código de Hammurabi es el núcleo, Uchiha Fugaku no se limita a copiar el Código de Hammurabi. El código que estableció tiene como ideas centrales la exoneración en caso de duda, el respeto a la propiedad privada y la protección de los débiles. Uchiha Fugaku presionó el timbre al lado de la mesa. Un ninja entró rápidamente. Envíe este libro a imprenta. Primero se imprimirán 10.000 ejemplares y luego se enviarán mil ejemplares al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ordenó Uchiha Fugaku. Mejoró los métodos de impresión tradicionales de Konoha y adoptó métodos de impresión más avanzados. Hoy en día la eficiencia de la impresión ha mejorado mucho y los costos de impresión también han disminuido mucho. Antes de eso, el proceso de fabricación de papel en este mundo era simple, engorroso y costoso. Por lo tanto, la tasa de popularidad de los libros en papel no es demasiado alta. Pero después de realizar mejoras, el costo de fabricación del papel se redujo a aproximadamente el 1% del nivel anterior. Esto hizo posible la impresión de libros a gran escala. Uchiha Fugaku está planeando abrir otra escuela en Konoha. Separada de la escuela ninja, esta escuela es para gente común. Esta escuela se especializará en la enseñanza de materias básicas generales. Cuando salgan de la escuela, se convertirán en la piedra angular del mundo. Después de todo, no importa la hora, este mundo todavía está dominado por gente común. Después de todo, sólo unos pocos poseen chakra y tienen la capacidad de usar ninjutsu. Sólo mejorando sus habilidades se podrá desarrollar plenamente el potencial del país del fuego. Los códices Konoha restantes se enviarán allí para ser utilizados como material de enseñanza. La educación jurídica comienza desde una edad temprana y muchos de los estudiantes que salen de estas escuelas se convertirán en pilares de la nación del fuego. La aldea ninja de Konoha de hoy es muy eficiente. Tan sólo una docena de días después, se construyó otra escuela. Esta escuela llamada Academia Técnica de Konoha es más grande que la escuela ninja. La mayoría de los profesores son robots hechos por Uchiha Fugaku. Abandonar las capacidades de combate y simplemente permitir que el robot adquiera algunas habilidades de pensamiento racional y simple no requiere mucho consumo material. Lo más valioso es su cerebro virtual. Sin embargo, sus capacidades de inteligencia virtual son relativamente bajas y sus costos de producción no son altos. El único defecto es que todos los profesores tienen caras inexpresivas y entumecidas. Pero esto también los hace parecer particularmente misteriosos. La gente de Konoha tenía mucha curiosidad sobre los orígenes de estos maestros que aparecieron de repente. El colegio técnico de Konoha tiene una matrícula muy grande. No sólo la aldea ninja de Konoha, sino también otros lugares del país del fuego envían a sus niños pequeños a estudiar a la escuela. Esta fue una orden semiforzada hecha por Uchiha Fugaku. Después de que estos niños regresen al área local, se convertirán en los talentos más destacados en la gestión y construcción del reino ninja de Konoha. La educación básica comienza desde la infancia y desarrolla moral, intelectual, física y estéticamente. En ese momento, el cambio entre el país del fuego y el país ninja de Konoha puede considerarse completo. Justo cuando todo el país del fuego estaba todavía en pleno apogeo, Uchiha Fugaku abandonó la villa ninja de Konoha y el país del fuego. Es hora de convencer a Orochimaru. Estaba esperando con ansias la escena en la que conocería al tío serpiente. Espero que el tío serpiente entienda la verdad, de lo contrario podría destruir la flor con sus propias manos. Maldita sea, esto en realidad es bastante confiable. Capítulo 69 Lo que aparece a la vista es un túnel profundo, luces tenues, paredes con forma de serpiente y una atmósfera muy sombría. Esta es la entrada a la base secreta de Orochimaru, ubicada bajo tierra en Otogakure. Otogakure es una aldea creada por Orochimaru después de abandonar la aldea oculta de Konoha. Está marcada por corcheas y todos los ninjas de la aldea usan sonidos para atacar. Entre los Anin, Orochimaru es un talento. Ya sea antes de dejar Konoha o después de dejar Konoha, él tuvo el mayor logro. En la trama original, Otogakure y la aldea oculta de la arena unieron sus fuerzas para atacar la aldea de Konoha. Aunque finalmente fracasaron, aún así demostraron la fuerza de Otogakure. Esta no es una pequeña aldea sinobi común y corriente. Entre los tres discípulos de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru tiene la base más débil. No era rival para Tsunade, la princesa de Konoha. Como hija de la familia Senju, Tsunade ha sido el centro de atención de toda la aldea ninja de Konoha desde que nació. Tampoco era tan bueno como Hiraiya. Aunque Hiraiya nació en una familia ninja común y corriente como él, Hiraiya había sido favorecido por Gamabunta, uno de los principales líderes del monte Miboku, desde que era un niño. La marca de Gamabunta quedó en su cuerpo. Mientras Hiraiya ganara suficiente fuerza, podría firmar naturalmente un contrato con los sapos del monte Miboku. El monte Miboku es un lugar patrimonial tan famoso como el bosque rayo Hitsigou y el gran sapo sabio es el antepasado del monte Miboku. Los sabios de Sigulín una vez enseñaron al sabio de los seis caminos a practicar el jutsu sabio contra Tsutsuki Kaguaya. El monte Miboku ciertamente no se queda atrás. Aunque no son seres humanos, los sapos del monte Miboku son tan poderosos que incluso las cinco principales aldeas ninja tienen que darles la cara. Hiraiya, que posee la marca de Gamabunta, está destinado desde hace mucho tiempo a ser un kage. Por supuesto que será valorado por el pueblo. Entre todos los discípulos de Hiruzen Sarutobi, solo Orochimaru nació como un verdadero plebeyo. Salvo algún talento, no tiene nada. Mucha gente se pregunta por qué Hiruzen Sarutobi elegiría aceptar al hijo de un ninja tan joven como su discípulo. Pero la tasa de crecimiento de Orochimaru les dio una bofetada en la cara. Con trabajo duro y talento, se convirtió en uno de los nin y el más fuerte. Orochimaru estaba muy agradecido con Sarutobi Hiruzen en el pasado. Fue Hiruzen Sarutobi quien le dio una poderosa oportunidad. Si no hubiera sido aceptado como discípulo por Hiruzen Sarutobi, solo habría sido un pequeño ninja por el resto de su vida. Durante mucho tiempo, Sarutobi Hiruzen fue su ídolo y esperanza. Pero pronto descubrió que su amo no era lo que él pensaba. Después de la cara de Sarutobi Hiruzen, hay otra cara. Aterrador y terrorífico. Después de la muerte de su discípulo Senzu, su actitud hacia la vida cambió. Ya no se aferraba al bien y al mal y comenzó a perseguir metas más elevadas. Vida eterna. La llamada justicia es demasiado hipócrita y bien podría ser más realista. Dejarse vivir para siempre, eso es lo que debe hacer. Sin duda, Orochimaru es un tipo malo. Traiciona a su maestro, instiga la guerra y lleva a cabo experimentos prohibidos. Pero su propósito es muy simple, vivir y vivir. Solo viviendo puedes ver más de los misterios del ninjutsu y solo viviendo puedes disfrutar mejor la vida. La muerte no tiene sentido, solo tiene sentido cuando la muerte puede ser utilizada y la vida no tiene sentido, si lo tiene, solo existe cuando la vida es eterna. Para lograr este objetivo, no dudó en realizar investigaciones tabú y finalmente se convirtió en un ninja rebelde. Pero Orochimaru también sabía la verdadera razón por la que lo etiquetaban como un ninja rebelde. Durante ese tiempo, debido a su propia fuerza y contribución, el prestigio de Orochimaru en la aldea ninja de Konoha se hizo cada vez más alto. Cada vez más personas quieren convertir a Orochimaru en Okage. Fue precisamente por esto que Sarutobi Hiruzen se sintió amenazado. Solo entonces liderará a Ambu para exponer los crímenes de Orochimaru y convertirlo en el blanco de la crítica pública. Este profesor mío está realmente lleno de trucos. Orochimaru se burló. A partir de ese día, los dos realmente rompieron su amistad. Es una lástima que Sarutobi Hiruzen nunca sepa que la fuerza es la única herramienta para mantener el estatus. La simple conspiración y el engaño no pueden durar mucho tiempo. Solo un poderoso poder divino puede garantizar que uno se reirá hasta el final. Pero, ¿Uchiha Fugaku realmente tiene tanta fuerza? Durante el periodo en que Orochimaru estaba activo, Uchiha Fugaku todavía estaba estudiando en la escuela ninja. También le enseñó a Uchiha Fugaku cómo practicar. A juzgar por sus observaciones en ese momento, el talento de Uchiha Fugaku era bastante bueno, pero era simplemente bueno. Alcanzar el nivel Kage ya es el límite, y ser tan poderoso que puede matar fácilmente a Sarutobi Hiruzen es realmente increíble. ¡Qué lástima! Orochimaru se lamió los labios. Originalmente, quería que Sarutobi Hiruzen pagara un pequeño precio. Cabello largo y negro, pupilas largas y doradas y sombra de ojos morada que se extiende hasta las alas de la nariz. Piel pálida, lleva pendientes azules en forma de magatama, dejando al descubierto un largo cabello de serpiente. Había todo tipo de experimentos extraños delante de él. Un niño de 12 o 13 años está recopilando datos experimentales y destruyendo productos experimentales. Era su seguidor Kabuto Yacuzzi, quien todavía era un hombre joven. El niño Kabuto le entregó todos los materiales recopilados a Orochimaru y dijo con una expresión respetuosa. Todos los residuos experimentales han sido destruidos y los datos experimentales han sido clasificados. Orochimaru miró a Kabuto Yacuzzi con indiferencia, pero sus ojos estaban llenos de agradecimiento. Por casualidad, persuadió a Kabuto Yacuzzi para que fuera a la aldea de Otogakure. En ese momento, Kabuto Yacuzzi era simplemente un cuerpo de repuesto preparado para futuros rituales de reencarnación. Orochimaru fue pionero en el arte prohibido de la inmortalidad. Esta técnica prohibida puede hacer que su cuerpo cambie como una serpiente y ahora su verdadero cuerpo se ha convertido en una serpiente de escamas blancas. La serpiente de escamas blancas es enorme, se mueve extremadamente rápido y tiene un poder de ataque extremadamente fuerte. Puede liberar gas venenoso para envenenar y paralizar a sus enemigos. Puede tragar el cuerpo del contenedor elegido a través de la serpiente de escamas blancas y luego transferir su conciencia al contenedor a través del ritual de reencarnación para completar la reencarnación. De esta manera, puede mantener continuamente su cuerpo activo y alcanzar la meta de la vida eterna. Sin embargo, este enfoque también tiene un inconveniente. El cuerpo, como contenedor, envejece muy rápidamente porque es incompatible con el alma. Esto requiere el reemplazo frecuente de los contenedores. Entonces Orochimaru tuvo que reclutar una gran cantidad de talentos para que permanecieran como contenedores de respaldo. Con el tiempo, apareció el Soundhead Village. El jacuzzi Kabuto original era sólo un cuerpo funcional. Pero pronto descubrió el talento de Kabuto Jacuzzi. Kabuto Jacuzzi aprende varias habilidades rápidamente y es inteligente, lo que lo convierte en un asistente experimental muy adecuado. En los últimos dos años, se quedó con Kabuto Jacuzzi para entrenarlo. Después de todo, desde que traicionó a Konoha, ha sido como un perro perdido y su único amigo todavía lo persigue. Aunque Orochimaru tiene una mentalidad retorcida, todavía espera tener un compañero que nunca pueda abandonarlo. Si es posible, ayudará a Kabuto Jacuzzi a completar el arte prohibido de la inmortalidad. Es sólo que... Kabuto Jacuzzi es lindo, pero sigue siendo un niño. ¿Quieres volver a estudiar la técnica secreta de la maternalización? Él no quería que su compañero fuera sólo un hombre. Dos serpientes macho. ¿Qué ocurre? Capítulo 70. Sería lindo si pudiera tener a este niño conmigo todo el tiempo. En los últimos años, Kabuto Jacuzzi ha demostrado su lealtad de inteligencia e incluso Orochimaru, que tiene una personalidad fría y sombría, le tiene cariño. Fue sólo en ese momento que Orochimaru de repente notó algo extraño. Hubo fluctuaciones de calor anormales en un rincón del laboratorio y un ninja entró en el laboratorio. ¿OMS? La expresión de Orochimaru cambió ligeramente y miró hacia la esquina. En ese momento se oyó una voz. Como se esperaba de Orochimaru Senpai, su percepción es tan poderosa que ni siquiera la pintura de mi armadura puede ocultarla de su percepción. Uchiha Fugaku, equipado con el Mark 6, apareció lentamente. Abrió el panel del Mark 6 y reveló su rostro. La superficie del Mark 6 está recubierta con un revestimiento especial, que puede usarse para fines de sigilo y ocultación. Uchiha Fugaku usó esto para llegar hasta aquí fácilmente. Es una lástima que el revestimiento tenga fallos en el control de la temperatura y no pueda ocultar por completo las fluctuaciones de calor emitidas por la carrocería. Solo entonces Orochimaru descubrió su paradero. Por supuesto, Orochimaru tiene el anormal sentido de calidez de una serpiente. Si se tratara de otras personas, ese pequeño destello de temperatura oculta no llamaría su atención. Pero aún así, Uchiha Fugaku todavía estaba un poco decepcionado con el revestimiento de la armadura. Después de regresar, todavía necesito mejorar. ¿Uchiha Fugaku? ¿Eres tú? Orochimaru senpai, mucho tiempo sin verte. Antes de que terminara de hablar, Orochimaru ya había levantado su mano derecha, método ninja. Latente. Sombra. Serpiente. Mano. Los delgados brazos se convirtieron instantáneamente en innumerables pitones y se precipitaron hacia la posición de Uchiha Fugaku. El que viene no es bueno y lo bueno no vendrá. Él es el ninja rebelde de Konoha y la otra parte es el ocaje contemporáneo. Ataca primero para obtener la ventaja. Cada pitón está condensada a partir de chakra y el poder explosivo que contiene tiene un impacto asombroso. Los dientes de las pitones son afilados y extremadamente filosos. Esta es la habilidad única de Orochimaru. Una vez que actúe, no mostrará piedad y ahora Uchiha Fugaku tiene las calificaciones para permitirle tratarlo así. Uchiha Fugaku también sonrió levemente y levantó un brazo. El chakra se condensa en el brazo, formando innumerables misiles de energía en miniatura. Estos misiles de energía se precipitaron hacia la pitón formada por la mano de la serpiente de sombra latente, provocando una gran explosión. ¡Bum, bum, bum! Se escuchó una violenta explosión y todo el laboratorio quedó prácticamente volcado, mientras el aire se llenó de humo y polvo. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Entre el humo, Orochimaru frunció el ceño. Presionó su brazo ligeramente. En el enfrentamiento de ahora, estaba en desventaja. La pitón de chakra formada por la mano de la serpiente de sombra latente es completamente incapaz de soportar el bombardeo indiscriminado del oponente. No es nada como un talismán detonante, pero cada misil de energía en miniatura tiene el poder de un talismán detonante de primera categoría. Orochimaru nunca había visto ninjutsu como este. Esto le despertó curiosidad. ¿Es esta la técnica de marionetas de Uchiha Fugaku que sorprendió al mundo? El saringan de la familia Uchiha es realmente mágico, e incluso una técnica así puede ser administrada fácilmente. Orochimaru se sintió un poco celoso cuando pensó en las dificultades que tuvo que soportar para aprender ninjutsu. Ha tratado con mucho saringan a lo largo de los años, pero todos ellos están en un nivel inferior al manjekisaringan. Incluso si tal saringan fuera trasplantado a uno mismo, no sería capaz de ejercer mucho efecto. Orochimaru senpai, ¿puedes hablarme apropiadamente ahora? No volveré a decirte tonterías. Espero que vuelvas a Konoha. ¿Estás de acuerdo o no? Si no estás de acuerdo, seguiré convenciéndote. Uchiha Fugaku fue directo al grano. Quienes se dedican a la investigación científica deben prestar atención a ser vigorosos y resueltos, y deben prestar atención a la eficiencia. ¿Vuelves a Konoha? ¿Soy un ninja rebelde de Konoha? ¿Estás seguro? Orochimaru miró sorprendido a Uchiha Fugaku. Ser un traidor y ser un ninja son todas calumnias de Hiruzen Sarutobi, limpiaré tu nombre. Mientras estés dispuesto, seguirás siendo el héroe de Konoha. El papel de Sarutobi Hiruzen aún no se ha ejercido por completo y aún puede contribuir a Konoha después de su muerte. Deberías saber lo que he hecho, ¿verdad? Orochimaru preguntó de nuevo. Los héroes no preguntan por sus orígenes y, por supuesto, tampoco preguntan por su pasado. Pero, ahí se acaba todo. Las palabras de Uchiha Fugaku son concisas y directas. De hecho, esas personas en la villa ninja de Konoha no están completamente limpias. Muchas personas alguna vez fueron subordinados de Sarutobi Hiruzen e hicieron muchas cosas. Pero Uchiha Fugaku los perdonó. Como Okage de Konoha, tienes suficiente espacio para la gente. Por supuesto, la premisa es que también deben cambiar de opinión. Si después de esto seguís haciendo el mal. Incluso Orochimaru sería asesinado si lo presionaran demasiado. Pareces muy diferente de Sarutobi Hiruzen. Orochimaru miró a Uchiha Fugaku y dijo. Finalmente sé por qué Sarutobi Hiruzen perdió contra ti. Pero, estoy viviendo una buena vida ahora y no quiero regresar a Konoha. Orochimaru dudó por un largo tiempo y luego dijo. Prefiero tener una cabeza de pollo que una cola de fénix. Aunque el pueblo de Otoyin es pequeño, se ha desarrollado bien en los últimos años. No es tan bueno como las cinco aldeas ninja principales, pero ya es una fuerza de primer nivel. Tiene relaciones comerciales con las cinco grandes aldeas ninja y es completamente autosuficiente. Es más, su técnica de reencarnación de cadáveres inmortales consume cantidades asombrosas de contenedores. Es imposible para él cambiar completamente de opinión y convertirse en una buena persona. A menos que ya no quiera vivir más. En lugar de ser asesinado por el oponente después del incidente, es mejor contraatacar directamente. Uchiha Fugaku no puede atacarlo solo porque se niega a solicitarlo. Además, él, Orochimaru, no es carne en la tabla de cortar. Cualquiera puede cortarlo en pedazos si quiere. Uchiha Fugaku sonrió levemente y sacó una pequeña botella de vidrio. Hay dos globos oculares empapados en la solución nutritiva en la botella de vidrio. Ambos globos oculares estaban cubiertos de ojos inyectados en sangre. ¿Cuál es la intención de Uchiha Fugaku al eliminar esta cosa? ¿Qué tienen de especial estos dos globos oculares? Uchiha Fugaku utilizó cuidadosamente su sentido espiritual para investigar. Ojos muy comunes, incluso de gente común. Por un momento sus ojos se abrieron. Dos globos oculares no son algo común. Son exactamente iguales. No existen hojas idénticas en este mundo y mucho menos ojos idénticos. Incluso si son los ojos izquierdo y derecho de la misma persona, sus globos oculares son completamente diferentes. Pero Orochimaru puede jurar. Los dos globos oculares le dieron exactamente la misma sensación. El de la izquierda es un clon, un globo ocular artificial hecho a partir del globo ocular derecho. Clon. Orochimaru parecía confundido. La clonación es cuando un organismo replica una sustancia u organismo vivo con rasgos genéticos idénticos a través de la reproducción asexual. La explicación de Uchiha Fugaku confundió aún más a Orochimaru. ¿Organismo? ¿Reproducción asexual? ¿Características genéticas? ¿Materia viva? ¿Cuerpo vivo? Sabía cada palabra, pero cuando se combinaban. Pero cuanto más escuchaba, más confundido estaba. ¿Es esta la última terminología de ninjutsu? Pero inmediatamente se emocionó. Si puede utilizar esta llamada tecnología de clonación, ¿podrá fabricar contenedores ilimitados para sí mismo? ¿Utilizar tu propia carne y sangre para crear un contenedor para tu alma? Un contenedor como este debería ser más adecuado para el arte de la reencarnación inmortal, ¿verdad? Si me quito mi propio cuerpo, eso no debería considerarse un asesinato, ¿verdad? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 71. Uchiha Fugaku pudo ver que Orochimaru ya estaba un poco interesado, por lo que continuó haciendo un movimiento audaz. Orochimaru Senpai obtuve una nueva herencia a través del poder del Saringan. Esta herencia se llama ciencia, y la armadura ninjutsu y la tecnología de clonación son parte de ella. Una parte insignificante, otros aspectos del conocimiento son tan vastos como el océano. Pretende integrar el conocimiento científico con nindo para formar el nindo científico. Pero el poder de una sola persona es demasiado pequeño, lo que no favorece el establecimiento y la difusión del nindo científico. De todas las personas, Orochimaru Senpai es el ninja con mayor mentalidad científica. La razón por la que quiero que regreses a Konoha es para construir el camino ninja contigo. En el pasado, el sabio de los seis caminos Tsutsuki Agoromo fundó la secta ninja, y el uso de chakra permitió a los ninjas poner fin a la era de la espada katana. Ahora, reemplazaremos al nindo ordinario con el nindo científico y construiremos la gloria suprema. Mientras podamos establecer con éxito el camino científico de la tolerancia, usted y yo definitivamente podremos lograr el fruto de los dioses como mortales y estar en la cima del mundo con la vida eterna. Vivir no es interesante, pero mientras estés vivo, sucederán cosas interesantes. La vida física es demasiado corta y demasiado impermanente, y el llamado ninja no es más que eso. Pero mientras dominemos el camino científico de la tolerancia y nos dejemos llevar hasta el extremo, habrá una manera de que los dos podamos permanecer en este mundo para siempre y disfrutar del paisaje. A partir de ahora, la palabra muerte no tendrá nada que ver con nosotros y entonces descubrirás la verdadera alegría de vivir. Las palabras casuales de Uchiha Fugaku tocaron el corazón de Orochimaru. ¿De verdad, realmente puedes obtener la vida eterna? Su voz tembló. Uchiha Fugaku no dijo nada, solo puso la botella de vidrio en la mano de Orochimaru. Orochimaru miró los dos globos oculares en la botella de cristal. Así es, solo un clon con habilidades mínimas ya puede darte acceso y limitado a los contenedores. Si quieres vivir para siempre, ciertamente puedes hacerlo con el poder de la tolerancia científica. Además, también puede eliminar las diversas deficiencias de su técnica actual de reencarnación inmortal, por lo que ya no mutará. Ha estado teniendo un sueño estos días. Después de una determinada reencarnación usando la técnica de reencarnación Fuso, Orochimaru se convirtió en una mujer. Fue tan aterrador que se asustó y se despertó. Esta escena casi le hizo sospechar que había algo mal con su psicología. Si utilizas las llamadas células de tu propio cuerpo para formar un contenedor. No debería haber tales preocupaciones, ¿verdad? Los ojos de Orochimaru inmediatamente se tornaron en entusiasmo. Siempre que me enseñes el camino científico del ninja, aceptaré lo que quieras. Vuelve a Konoha, sé una buena persona, lo que quieras. Orochimaru está dispuesto a hacer cualquier cosa siempre que le permita obtener la vida eterna. Más aún, ¿es un acontecimiento tan significativo como el establecimiento del nindo científico? Los líderes de la historia, incluso si se convierten en estatuas de piedra después de la muerte, eventualmente se desvanecerán y se desprenderán, pero él vivirá para presenciar su inmortalidad. Uchiha Fugaku tenía una sonrisa en su cara. Extendió la mano para estrechar la mano de Orochimaru. Le damos la bienvenida a Orochimaru Senpai a Konoha. Después de regresar a Konoha, estableceré un departamento de investigación especial que será dirigido por usted. El departamento de investigación tiene derecho a utilizar todos los recursos de Konoha y solo está limitado por mí. Como jefe del departamento de investigación, Orochimaru Senpai tiene derechos y beneficios de nivel consultor. Estaba muy entusiasmado. Las habilidades de investigación científica de Orochimaru están fuera de toda duda. La fuerza general de la investigación científica de la aldea de Konoha es muy superior a la de las aldeas ninja de varios otros países y Orochimaru es el líder entre ellas. La investigación sobre la técnica prohibida de la inmortalidad incluso le dio la vida eterna. El cultivo de células de Hachirama le permitió obtener una gran cantidad de células de Hachirama e incluso logró un trasplante humano con éxito. Aunque también es un ninjutsu de estilo madera, el estilo madera de Yamato solo se puede usar para reverdecer y no puede alcanzar el nivel mundial de Senju Hachirama. Pero este también es un buen caso. Nadie puede controlar el desarrollo de los sellos malditos. Estrictamente hablando, la técnica prohibida de la inmortalidad y la reencarnación es una aplicación de alto nivel de los sellos malditos. Más tarde, en Boruto Den, Mitsuki también es uno de los productos de los experimentos de Orochimaru. Incluso completó su propia transformación sabio. Uchiha Fugaku está seguro, incluso sin su reclutamiento de hoy. Un día, Orochimaru también podrá encontrar una forma de clonar. Simplemente está despejando la niebla delante de la carretera. Un Orochimaru, más Kabuto Jacuzzi. También está el equipo que Orochimaru ha formado en la Villa Ninja del Sonido a lo largo de los años. Uchiha Fugaku ganó mucho dinero con esta operación. Es una lástima que Orochimaru no haya recogido a una Kawaiya Kimimaru, de lo contrario también le gustaría estudiar el pulso óseo macabro del límite de herencia de sangre del clan Kawaiya Yoruichi. Uchiha Fugaku tuvo mucha suerte de haber utilizado tecnología de clonación para crear el globo ocular clonado antes de venir. Uchiha Fugaku, que posee la maldición del conocimiento, sólo tardó cinco días en dominar la tecnología de clonación y producir el producto terminado. Pero en realidad esta tecnología todavía tiene defectos. Aunque ambos globos oculares parecen idénticos en la superficie, el envejecimiento del globo ocular clonado es mucho mayor que el de los globos oculares ordinarios, alcanzando más de diez veces el nivel normal. Esta tecnología no será muy práctica a corto plazo. Pero Uchiha Fugaku tenía demasiados proyectos que llevar a cabo y no estaba dispuesto a gastar demasiado esfuerzo en esta área. El propósito de reclutar a Orochimaru es dejar la investigación sobre la tecnología de clonación a la otra parte. Después de completar la investigación sobre la tecnología de clonación, podrá completar la clonación del manjekisaringan. Para ese momento, la promoción del eternal manjekisaringan ya no será una elección difícil en las mentes de los miembros de la familia Uchiha. Sacrificar a un miembro de la tribu manjekisaringan para obtener un rayo de esperanza en el eterno manjekisaringan es realmente aterrador. Mirando al entusiasta Orochimaru, Uchiha Fugaku todavía lo admiraba. Sin el apoyo de Konoha, todavía se le permitió desarrollar la técnica secreta para obtener la inmortalidad. En las últimas etapas de la trama, Orochimaru básicamente ha obtenido el secreto de la vida eterna. Cuanto más vivas, más joven serás, y cuanto más vivas, más cómodo estarás. Desde el tío Snake hasta la tía Snake, Orochimaru tiene la vida y la felicidad más completas en Hokage Ninja. La tía Snake lo elogia. Pronto Uchiha Fugaku regresó a Konoha con Orochimaru y todos en la aldea ninja Otogakure. A excepción de Orochimaru y Kabuto Jacuzzi, quienes fueron alojados temporalmente en el edificio Okage, todos en la villa Otogakure fueron dispersados y organizados en varios departamentos de Konoha. No tardarán mucho en integrarse al gran colectivo de Konoha. Otogakure Ninja Village tiene muchos buenos jugadores. Orochimaru es un excelente maestro. En la trama, los cinco ninjas del sonido, Guren y otros son todos hombres fuertes y buenos. Sasuke, que fracasó en el duelo con Naruto, siguió a Orochimaru sin pensar. Su sello de maldición celestial fue otorgado por Orochimaru, su exquisito estilo de rayo también fue entrenado por Orochimaru, y sus habilidades psíquicas también fueron otorgadas por Orochimaru. Sin Orochimaru, no habría ningún Uchiha Sasuke que pudiera competir con Naruto en el futuro. Si el nindo científico no fuera más importante, Uchiha Fugaku realmente quería entregar a este muchacho Uchiha Sasuke a la enseñanza de Orochimaru. Después de revelar la identidad de Naruto Uzumaki, Uchiha Mikoto lo trajo de regreso a la familia Uchiha para su adopción como el mejor amigo de la madre de Naruto. La preocupación de Mikoto por Naruto hizo que Sasuke sintiera particularmente celos de Naruto. Los dos hombres se batían en duelo cada tres días. Los dos niños ganan y pierden el uno al otro. Pero si Sasuke es instruido por Orochimaru, Uchiha Sasuke debería ser capaz de derrotar a ese mocoso de Uzumaki Naruto, ¿verdad? Por alguna razón, a Fugaku le desagradaba particularmente Uzumaki Naruto como el hijo de su mejor amigo. El oponente en particular es Uzumaki Naruto. Naruto, el primer terminador de besos. A primera vista no parece algo bueno. Capítulo 72 En diez días, se construyó un edificio al lado del edificio Okage. Justo enfrente del edificio hay una enorme fuente circular. En el interior de la piscina hay una estatua de una mujer que sostiene una botella purificadora. El agua de manantial sigue cayendo en la piscina. La estatua se llamó la diosa del conocimiento y el edificio se llamó edificio del centro de investigación. Se estableció un nuevo centro de investigación del departamento y el director fue Orochimaru, quien acababa de regresar a Konoha. Mucha gente todavía recuerda a Orochimaru. Uno de los Anin, el héroe de Konoha y antiguo sucesor popular del cuarto Okage. Pero de la noche a la mañana, Sarutobi Hiruzen expuso todo tipo de malas acciones y se convirtió en un ninja rebelde al que todos querían vencer. Hay muchos ninjas rebeldes en Konoha, pero no hay muchos con el estatus de Orochimaru. Uchiha Fugaku revocó la acusación de Sarutobi Hiruzen contra Orochimaru en el pasado, dándole una imagen calumniada e incomprendida. Todas esas grandes familias sabían lo que había hecho Orochimaru, pero como era el deseo del señor Uchiha Fugaku, no estaban dispuestos a causar problemas. Los civiles comunes y los ninjas marginados naturalmente creyeron en las palabras de Uchiha Fugaku. Resultó que todo fue culpa de Sarutobi Hiruzen, así que estaría bien. Por mucho que Sarutobi Hiruzen fuera querido en el pasado, ahora es odiado. ¿Alguna vez ha desaparecido alguien de la familia? ¿Fue Hiruzen Sarutobi quien lo hizo? ¿Alguna vez alguien fue secuestrado? ¿Fue Hiruzen Sarutobi quien lo hizo? ¿El hijo en casa es desobediente? Sarutobi Hiruzen lo hizo. ¿Ese niño no se parece a ti? Hiruzen Sarutobi. En resumen, todo fue culpa de Sarutobi Hiruzen. Además, Orochimaru también trajo un grupo de fuerzas como Otogakure para unirse a él. Como se esperaba de Orochimaru Senpai, es realmente valiente en lo que hace. Incluso mientras lo perseguían, estableció su propia aldea ninja en un corto periodo de tiempo. Aunque esta aldea ninja todavía es incipiente en comparación con Konoha, su velocidad de desarrollo es increíble. Mucha gente en la aldea ninja de Konohakure ha oído hablar de la existencia de la aldea ninja de Otogakure. Pero nunca pensaron que sería propiedad de Orochimaru Senpai. Orochimaru de repente se convirtió nuevamente en el héroe de Konoha. Fue aceptado inmediatamente por la aldea ninja de Konoha. En este caso, aquellos que entienden la experiencia de Orochimaru tienen aún más miedo de decir tonterías al pasar. Después de que Orochimaru desarrolló una gran cantidad de nuevas variedades de frutas y verduras y las promovió en el mundo exterior, Konoha lo elogió en todo su esplendor. Las nuevas frutas y verduras fueron creadas por Orochimaru utilizando la tecnología genéticamente modificada del profesor Uchiha Fugaku. Tiene una alta tasa de supervivencia, alto rendimiento y un sabor delicioso. Solo se necesita utilizar un tercio de los recursos para obtener más de cinco veces la producción agrícola del pasado. La comida es lo más importante para la gente y Orochimaru, quien creó estos alimentos genéticamente modificados, sin duda se ha convertido en el pan de cada día a los ojos de todos en todo el país del fuego y se ha convertido en un ser al que todos respetan. Su estatus de repente subió varios niveles, convirtiéndose en lo que todos llaman abuelo Orochimaru. Algunas personas incluso piensan que se le puede otorgar el título honorario de Okage, expulsando a la vergüenza de Konoha, Sarutobi Hiruzen, de la lista de Okage y dejando que Orochimaru tome su lugar. Esto puede reflejar la gratitud de todos hacia Orochimaru. La razón por la que Orochimaru crea estos alimentos genéticamente modificados no es por su conciencia. A Orochimaru no le importa si esta gente común tiene suficiente para comer. A él no le importa a cuántas personas estos alimentos puedan enriquecer sus vidas. ¿Y qué tiene esto que ver con él? Él, Orochimaru, es un completo cabrón y un completo demonio. A él no le importa la reputación. Pero esta fue la evaluación que tuvo Uchiha Fugaku de él. Si desea entrar en contacto formal con la tecnología de la clonación, deberá completar una serie de investigaciones transgénicas. No es que Uchiha Fugaku le estuviera haciendo las cosas difíciles. Al fin y al cabo, el núcleo de la tecnología de clonación es la genética. Sólo dominando la genética podremos avanzar al siguiente paso en la investigación de la tecnología de clonación. Estos alimentos genéticamente modificados son sólo una creación de Orochimaru. Tengo que decir que Orochimaru es un genio. Después de explicarle los principios de la genética varias veces, Uchiha Fugaku se recluyó para estudiar más mejoras en la armadura ninjutsu. Le dio a Orochimaru un robot de comunicación. Este robot de contacto no tiene otra función y sólo puede ser responsable de comunicarse con el cerebro virtual Jarvis. Mientras Orochimaru complete la evaluación establecida por Uchiha Fugaku, el cerebro virtual Jarvis distribuirá información relevante sobre la tecnología de clonación a Orochimaru. Al mismo tiempo, este robot de comunicación también puede utilizarse como herramienta para que Orochimaru realice cálculos de datos. Orochimaru está acostumbrado a utilizar este robot de comunicación para realizar cálculos de proyectos de investigación científica para sí mismo. Luego, toda su investigación dejará una copia de seguridad en la base de datos de Jarvis. Este también es un medio de vigilancia de Uchiha Fugaku sobre Orochimaru. La Konoha de hoy tiene menos personal de vigilancia en la superficie. Pero, de hecho, Uchiha Fugaku liberó una gran cantidad de microrobots en esta ciudad. Cada rincón de Konoha está bajo la estricta vigilancia del cerebro virtual Jarvis. Esta es también la razón por la que Uchiha Fugaku pudo saber inmediatamente que los enviados de la aldea Kumogakure se habían infiltrado en la familia Yuga. Siempre que quiera, puede evocar cualquier escena en cualquier rincón de la ninja de Konoha en cualquier momento. Por supuesto que es una persona con muchos principios. Si no es necesario. Él nunca haría eso. Orochimaru se basó en unas pocas palabras dejadas por Uchiha Fugaku para desarrollar tecnología genéticamente modificada en sólo 10 días y produjo productos muy valiosos. Estos productos agrícolas son sólo un aspecto de ello. Su mayor logro fue transformar perros ninja. Los perros ninja son los compañeros de toda la vida del ninja. No sólo son leales a los ninjas, sino que también ayudan a sus amos. Durante la batalla, pueden aprovechar al máximo sus propias ventajas y ayudar a sus amos a derrotar al enemigo. El clan Inuzuka son expertos en la crianza de perros ninja. Cada miembro del clan Inuzuka tendrá un perro ninja cuando sea niño y su efectividad en combate está estrechamente relacionada con la habilidad del perro ninja. En la trama de Hokage Ninja, Kid Payne, uno de los seis caminos de Payne, fue atacado y asesinado por Inuzuka Kiba y su hijo con bombas de destello y fue golpeado directamente. Esto es suficiente para demostrar el poder del clan Inuzuka. Orochimaru se basó en tecnología genéticamente modificada a través de la combinación genéticamente modificada de perros ninja comunes y otros tipos de animales y en muy poco tiempo produjo directamente un perro ninja de primera clase que era comparable al cultivo cuidadoso de la tribu Inuzuka. Ya sabes, la energía que requiere la tribu Inuzuka para entrenar a un perro ninja es asombrosa. Pasan la mayor parte de sus vidas haciendo esto. Orochimaru ha cerrado esta brecha solo a través de la tecnología de modificación genética, algo que resulta simplemente increíble para los demás. La familia Inuzuka tuvo que gastar mucho dinero para obtener un note de perros ninja genéticamente modificados de Orochimaru y dárselos a la generación más joven para su entrenamiento. Intentaron utilizar sus propios métodos secretos para fortalecer aún más a estos perros ninja genéticamente modificados. Aunque el tiempo de crianza no es largo, se ha demostrado que su método secreto sigue siendo efectivo en estos perros ninja genéticamente modificados. Esta noticia dejó completamente loca a la familia Inuzuka. El método secreto de la familia Inuzuka es que los ninjas usan técnicas ninja similares a las de los animales y los perros ninja usan técnicas ninja antropomórficas, que pueden combinar las ventajas de los humanos y los perros y explotar con una efectividad de combate más fuerte. La fuerza de los perros ninja determina directamente el límite superior de sus habilidades. La aparición de perros ninja modificados genéticamente los transformó directamente. Si se pueden obtener suficientes perros ninja modificados genéticamente, la familia Inuzuka puede incluso convertirse en la familia ninja más importante del mundo ninja, como la familia Uchiha, en el futuro. Capítulo 73. Con tantos logros, Orochimaru ciertamente completó con éxito la evaluación. Entonces, dos meses después de que Uchiha Fugaku le entregara la tecnología genéticamente modificada a Orochimaru, el cerebro virtual Jarvis le entregó la información relevante sobre la tecnología de clonación a Orochimaru. Después de todo, los resultados de la tecnología de clonación son muy importantes para la familia Uchiha. Cuanto antes se obtengan los resultados, antes podrá la familia Uchiha obtener suficiente Saringan clonado para la promoción del Saringan de los ninjas del clan. Si desea aumentar el nivel de Saringan y recibir una fuerte estimulación emocional, una forma es dejar que los chakras especiales se reúnan en los ojos para transformar los globos oculares. Absorber el Saringan de otras personas para obtener energía directamente es otra forma. El primer método es demasiado difícil y solo se puede encontrar por casualidad. El segundo método es demasiado cruel. Muchos ninjas Saringan en el clan están estancados en esta etapa. Ojalá se pudiera clonar el Saringan. Incluso el Saringan común de nivel más bajo puede aliviar esta situación. Cuando Uchiha Fugaku abandonó el espacio pupilar y regresó a Konoha tres meses después, aprendió del cerebro virtual Jarvis todo lo que Orochimaru había hecho durante este tiempo. La clonación del Saringan ordinario se ha completado con éxito. Aunque la velocidad de clonación es muy baja, solo podemos obtener 10 pares de Saringan ordinarios en un día con todos nuestros esfuerzos y también requiere una gran cantidad de recursos. Pero esto ya es un gran logro. El Saringan ordinario clonado no puede usar la técnica del ojo y solo puede usarse como consumible. Pero aún así, la familia Uchiha puede permitir que 10 miembros del clan completen la promoción de Magatama Saringan simple a Magatama Saringan doble todos los días. No menosprecies el doble Magatama Saringan. Cuanto más Magatama, más fuerte la habilidad. Además de la habilidad del ojo de visión y el ojo de hipnosis, también puede copiar y ver a través de las tres técnicas ninja, cuerpo e ilusión no heredadas de sangre. En Boruto Legend, la hija de Sasuke, Sarana, pudo usar el Chidori Kedni Strak tan pronto como abrió el segundo Magatama Saringan. Derrotó al enemigo con un movimiento y sacó el núcleo de Boro, un miembro de la organización Cell, con un golpe y destruyó el cuerpo del oponente. Núcleo. Esto es suficiente para demostrar el poder del doble Magatama Saringan. Por supuesto, como hija de la versión, el comportamiento de Uchiha Sarana es el amor del padre del autor. Nadie más podría desafiar al cielo tanto como ella. Pero como mínimo, la fuerza del nivel Chin debería estar ahí. No subestimes a Chin. Entre muchas pequeñas aldeas ninja, Chin ya es la principal fuerza de combate. No solo eso, la propuesta de convertir a Orochimaru en ocaje honorario estaba en su escritorio, esperando su firma. Mientras firme, Orochimaru quedará registrado en los libros de historia de Konoha como el ocaje honorario en lugar de Hiruzen Sarutobi. El clan Inuzuka se rindió directamente a Orochimaru y se convirtió en su vasallo. Uchiha Fugaku firmó la propuesta sin dudarlo. Sabía que Orochimaru era muy ambicioso y no un buen hombre. Pero él tiene confianza en su propia fuerza y control. Es bueno que Orochimaru sea ambicioso. Solo con ambición puedes tener la motivación para progresar. Puede utilizar la ambición de Orochimaru y su impulso por el progreso para hacer que Orochimaru contribuya más a él. Un verdadero líder nunca debería tener tanto miedo de los rivales como Hiruzen Sarutobi. Cuanto más fuerte sea el retador, más fuerte debe ser para hacerle sentir desesperación. Esto puede hacerlo más leal a sí mismo. Frente a él, Orochimaru no tenía ninguna esperanza. Nunca se preocupó por las ambiciones y deseos de sus hombres. Solo cuando seas ambicioso y entusiasta encontrarás formas de hacerte más fuerte. Lo que quiere es una Konoha vibrante, una Konoha llena de competencia, no un charco de agua estancada. Mientras realizaba una investigación en el espacio estudiantil, un invitado inesperado llegó a la villa ninja de Konoha. De hecho, no es exacto decir que es un invitado. Ella tiene un largo cabello dorado y un pecho extremadamente majestuoso, y su grandeza irreprimible está lista para salir. Llevando un vestido verde suelto, hay un patrón de diamantes visible entre las cejas. Tsunade Ime, la única mujer entre los Anin, la nieta de Senjuhachirama. La antigua princesita de Konoha. Cuando vio a Tsunade a través de la perspectiva del microrobot, los ojos de Uchiha Fugaku se sintieron atraídos inconscientemente hacia esa enorme cosa. Fue un movimiento completamente inconsciente. Como hombre extremadamente leal a su esposa, siempre ha hecho la vista gorda ante otras mujeres. Era solo que Tsunade Ime era demasiado sucia, lo que lo hacía sentir un poco inseguro. Junto a Tsunade, Uchiha Fugaku vio varias botellas de Soju vacías. Tsunade estaba acostada en la mesa, extremadamente borracha, con el rostro enrojecido. Dolor de cabeza. Tsunade en la pantalla estaba gruñendo. Si lo hubiera sabido, no habría bebido tanto. Soy tan estúpida. Konoha es su ciudad natal, pero desde la muerte de su hermano Naoki y su amante Katodan, ha estado vagando por el mundo ninja. Katodan es un ninja muy bueno que puede causar daño directo al enemigo en forma de alma. Al mismo tiempo, también es un hombre con el sueño de ser Okage. Es una lástima que mientras sea una amenaza para Sarutobi Iruzen, probablemente no terminará bien. Sin mencionar que quería ser Okage. Fue porque sospechaba que las muertes de Katodan y Naoki estaban relacionadas con Sarutobi Iruzen que Tsunade abandonó Konoha. Para Iruzen Sarutobi, sus sentimientos son muy complicados. Después de que el segundo vuelo en Jutobirama murió, fue Sarutobi Iruzen quien la cuidó. Cuando era joven, fue Iruzen Sarutobi quien le salvó la vida muchas veces. Para ella, que no tiene padres, Sarutobi Iruzen ha significado su padre durante mucho tiempo. Su comportamiento era aún más intolerable. Cuando descubrió que las muertes de Iruzen Sarutobi y Naoki podrían estar relacionadas, Tsunade se derrumbó en el acto. Ella dejó Konoha para evitar el sexo y sufría de hemofobia. A lo largo de los años, ha estado deambulando por varios casinos, desahogando su dolor a través del juego. No bebas tanto si sabes que te duele la cabeza. ¿Eres tonto? Tiene cabello negro corto, viste ropa negra y sostiene en su mano una mascota parecida a un cerdo. Sisune dejó a su mascota delfín y caminó hacia Tsunade. Katodan es el de Sisune y su único pariente. Después de la muerte de Katodan, Tsunade la tomó como su discípula y la mantuvo con ella. Ella es una excelente jnin, con una personalidad discreta, tranquila, gentil y habilidades sobresalientes, especializada en ninjutsu médico. En la trama de Hokage Ninja, durante la Cuarta Guerra Ninja, ella sirvió como capitana de la Fuerza Médica, una fuerza logística y jugó un papel importante. Ella es una discípula de nombre, pero de hecho siempre ha estado cuidando la vida diaria de Tsunade. Si ella no hubiera estado a mi lado estos años, con la personalidad de Tsunade, amante del juego y la bebida, no sé cuántos problemas habría causado. ¿Quieres que te prepare una sopa para la resaca? Sisune preguntó. No es necesario, simplemente tomaré una siesta. Tsunade negó con la cabeza. Tengo dolor de cabeza y no quiero abrir los ojos. Tsunade se acostó nuevamente. Oye, oye, vamos a la cama y a dormir. Te vas a resfriar si duermes así. Una línea negra apareció involuntariamente en la frente de Sisune. Oye, ¿quién entre nosotros es el maestro? ¿Dónde está la persona que prometió cuidarme? Fraude. Fraude. Solo quería secuestrar a una sirvienta en ese entonces, ¿verdad? ¿Eso es lo que piensas? Hola. Levántate, vieja. Capítulo 74. Sisune hizo todo lo posible para poner a Tsunade en la cama y la ayudó a quitarse el abrigo y cubrirla con una colcha. Para entonces ella estaba sin aliento. Tsunade no es gorda, pero no tiene mucha carne en su cuerpo. Maldita vieja, ¿por qué eres tan feroz? Al mirar a Tsunade en la cama, Sisune se sintió un poco inferior. Esta cifra es una lástima, ¿eh? ¿No utilizó realmente alguna extraña técnica secreta sobre sí misma en secreto? Si es así, cuida a tu pobre aprendiz. Vieja tacaña. Incluso a las empleadas domésticas hay que pagarles. Uchiha Fugaku, que vio todo el proceso a través del microrobot, también se sintió un poco avergonzado. Durante el proceso de ahora, el amor de Tsunade se reveló de alguna manera. Pero era solo una cuestión de vergüenza. Le había pedido a Jarvis que salvara la escena en ese momento. No tiene otro sentido que comprobar en que se diferencia la gravedad de este mundo ninja de la de la Tierra. ¿Cómo puede haber algo indebido en los científicos? La ciencia se basa en el rigor y la meticulosidad. Lamentablemente, todavía hay demasiados complementos. Intente que Jarvis restaure la apariencia real a través de los datos. La ciencia se basa en el rigor y la meticulosidad. Así es. Eso es todo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la respiración de Tsunade se calmó bajo la colcha, como si estuviera dormida. Tengo que decir que Tsunade se ve bien cuando la mira así. Los delicados rasgos faciales, las delgadas pestañas y la seductora boca roja son como la creación perfecta de Dios. Ya no hay ninguna señal del tiempo. Comparado con Hiraiya de la misma edad, simplemente está varias décadas atrás. No es de extrañar que la popularidad de Hokage ninja se haya mantenido alta. Es una lástima que solo la apariencia pueda luchar. La capacidad de combate es bastante buena, pero el nivel de asuntos gubernamentales es simplemente negativo. En la trama de Hokage ninja, los diversos trucos de Tsunade son impactantes. Sasuke es un genio al que Uchiha Madara está intentando conquistar. Si Tsunade lo acepta como discípulo, no hay forma de que Sasuke traicione a Konoha. Pero ni siquiera se molestó en designar un guía para Sasuke y dejó que se las arreglara solo. Naruto recibió las enseñanzas de Hiraiya y Sakura se convirtió en la aprendiz de Tsunade. Solo Sasuke pasa sus días sin hacer nada en la aldea, solo jugando. En ese momento, Sasuke solo tenía un objetivo en la vida, matar a Itachi. No importa quien le ayude a realizarlo, se dedicará a esa persona. ¡Qué cosa tan sencilla! Incluso si aceptara nominalmente a Sasuke como su discípulo y le asignara enseñar a otros, no sería tan insoportable como para dejar Konoha para encontrar a Orochimaru. Lo que es aún más gracioso es que cuando descubrió que Uchiha Sasuke se había revelado contra Konoha, envió a Naruto y Jinin a capturar a Sasuke. ¿Suge Liang envió a Guan Yu a perseguirlo abierta y secretamente? ¿Qué tan talentoso es Sasuke? Orochimaru conoció a Sasuke e inmediatamente concluyó que su habilidad debía ser superior a la de Itachi e inmediatamente dejó su información de contacto. Obito conoció a Sasuke e hizo todo lo posible para que se uniera a la organización Akazuki. Orochimaru Kabuto incluso trajo a Madara y a un grupo de personas para negociar los términos con Obito. Uno de los propósitos importantes era Sasuke. Usumaki Naruto no recibe este tipo de trato, él es un verdadero protagonista. A pesar de que Naruto Usumaki hacía trampa de todo tipo de maneras, Sasuke todavía no era inferior a él. Los dos siguen estando divididos equitativamente. Ella habría dejado escapar tal talento si hubiera querido, y resultó que su asombroso tamaño no la cegó en vano. Cuando Pain atacó, incluso tomó la iniciativa de enfadar a Nagato sin querer, provocando que incluso sacrificara su vida para lanzar el Super Shinra Tensei. ¿Cuántos pisos tiene que resistir una bolsa de arroz? ¿Cuántos pisos tiene que resistir una bolsa de arroz? Una bolsa de arroz necesita que te dé más. Una bolsa de arroz necesita que te lave. Tienes barro en la boca. ¿Quién te dio una bolsa de arroz? Senluo Tianjin. Debes saber que Nagato estaba listo para evacuar voluntariamente cuando descubrió que Usumaki Naruto no estaba en la villa ninja de Konoha. Fueron las justas palabras de Tsunade las que finalmente lo hicieron enojar y lanzó un ataque. Si Naruto no hubiera regresado a tiempo para activar la liberación de la boca invencible, lo que le permitió a Nagato someter por la fuerza su ingenio y resucitar a todos con su propia vida, Konoha habría sido casi destruida. Pero esto probablemente esté en la categoría de asesinato por complot, lo cual es completamente irrazonable. Si las habilidades de Tsunade no fueran tan pobres, ¿cómo podría la aldea ninja de Konoha aprovechar su coma para obligarla a renunciar? Un miembro de la sombra de un pueblo sólo abdicará cuando sea demasiado viejo y ya no pueda hacerlo. Hay muy pocas personas como Onoki, pero él no abdicará en favor de otros tan pronto como asuma el cargo. El asesor de Konoha se muda al dormitorio. Kouaru lo dijo muy claramente. Tsunade todavía está en coma y no sabe cuándo despertará. Además, tiene cierta responsabilidad por la situación actual de Konoha. ¿Cómo podrían pedirle al Daimyo que reemplazara a Lokage si no estuvieran desesperados por su capacidad para gobernar? En este mundo, debido a la aparición de Uchiha Fugaku, Tsunade no tiene ninguna posibilidad de dañar a Konoha. En los primeros días del ascenso al poder de Uchiha Fugaku, todavía puede haber personas poco entusiastas. Si Tsunade regresa a Konoha en ese momento, algunas personas aún podrían tener esperanza en ella. Pero ahora Uchiha Fugaku ha asumido firmemente la posición de Okage con sus propios logros. Especialmente a medida que el control de la villa ninja de Konoha sobre el País del Fuego se vuelve cada vez más fuerte, el estatus de Uchiha Fugaku en los corazones de esos ninjas ha alcanzado al primero Kage Senjuhachirama e incluso lo ha superado. Después de todo, Senjuhachirama no permitió que Konoha controlara por completo todo el País del Fuego. Pronto Shizune le trajo un tazón de sopa para la resaca a Tsunade. Después de ser alimentada con la sopa aleccionadora, Tsunade rápidamente se puso muy sobria. Me siento tan mareada. Realmente no debería haber bebido tanto. Lamento molestarte, pequeña Shizune. Ella se estiró, las olas crecían y crecían. En ese momento, la posición del microrobot estaba directamente encima y Uchiha Fugaku estaba un poco asustado. Es muy poco científico. ¿La gravedad no actúa sobre ella? ¿Cómo puedes pelear con otros así? Infiel. Completa trampa. Tener tiempo para luchar y estudiarlo. Esto también es para la ciencia. La recopilación de datos es muy importante para la investigación científica. Si sabes que tienes dolor de cabeza, bebe menos alcohol. Shizune puso los ojos en blanco. A ambos se les llama maestro y aprendiz, pero, de hecho, son exactamente como un par de hermanas cuando se llevan bien entre sí. Y definitivamente no es ella la que está siendo cuidada. La capacidad de Tsunade para cuidar de sí misma era muy pobre. Se emborrachaba de vez en cuando y terminaba borracha en la calle incontables veces. Shizune la recogía cada vez. Tsunade dijo palabras similares no menos de cientos de veces, pero cada vez las olvidaba al día siguiente. La luna está llena, el viento es ligero y el cielo está lleno de estrellas. A través de la ventana, la luz brilló en el rostro de Tsunade, haciéndola parecer ingenua. No quiero moverme, me duele la cabeza. Shizune, por favor tráeme más comida. Una línea negra apareció en la frente de Shizune involuntariamente. Oye, no soy tu niñera. Por favor, Shizune, por favor. Tsunade miró a Shizune con una expresión lastimera, lo que le puso la piel de gallina. Está bien, cocinaré para ti. Shizune no tuvo más remedio que aceptar y entró en la cocina. Tsunade miró la espalda de Shizune mientras se alejaba con una sonrisa en su rostro. Después de tantos años, ella sabía muy bien cómo era Shizune. Boca de cuchillo típica y corazón de tofu. Después de un rato, Shizune tomó algo de comida y salió de la cocina. Capítulo 75. Shizune prepara un plato de fideos. Entonces empezaré. Shizune tomó primero unos cuantos fideos con palillos y los sopló en su boca. La textura era suave y elástica. ¡Qué delicioso! Ella no pudo evitar admirarlo. Las habilidades culinarias de la pequeña Shizune están mejorando cada vez más. Parece que podemos abrir una tienda de fideos en Konoha. Mientras Tsunade hablaba, tomó los fideos y se los puso en la boca, masticándolos con gusto, luciendo satisfecha. Shizune puso los ojos en blanco y de repente pensó en algo. ¿Qué quieres decir con que quieres vivir en Konoha para siempre? Sí. No me voy. Tsunade siguió metiendo fideos en su boca. Lleno de disfrute. A ella le gusta comer más allí abajo. Ella era una clienta habitual de Ichiraku Ramen cuando estaba en Konoha. No he tenido la oportunidad de ir a Ichiraku Ramen en estos años y extraño el sabor. Es extraño decir que Ichiraku ha abierto una tienda de fideos aquí desde la fundación de Konoha. Hablando de eso, ella también era de la misma generación que su abuelo, Senjuhachirama, y no era mucho más joven que Senjuhachirama. Pero los huesos del dios ninja Senjuhachirama estaban fríos y a Ichiraku todavía lo llamaban tío Ichiraku. Escuché que tiene otra hija. En Konoha, Ichiraku es una de las personas a las que Tsunade más teme. Incluso Sarutobi Hiruzen rara vez provoca a Ichiraku. De hecho, Uchiha Fugaku también tenía dolor de cabeza por la identidad de Ichiraku. Antes de viajar a través del tiempo, era una de las personas que sentía especial curiosidad por la identidad de Ichiraku cuando veía a Okage ninja. Desde la Segunda Guerra Ninja hasta la Tercera Guerra Ninja, fue una persona común y corriente que salió ilesa. Fue una persona importante que convenció a Naruto de seguir el camino correcto muchas veces. Fue un buen amigo del Okage y el fundador y operador de una tienda con un siglo de antigüedad. Ichiraku y su Ichiraku ramen aparecen con demasiada frecuencia en los cómics. Y cada apariencia tiene un papel extremadamente importante que hace que la gente tenga que dudar de su identidad. Según el diseño consistente de las tramas de los cómics, el candidato más popular para el jefe final de Okage en las discusiones en línea es el tío Ichiraku. Tiene todos los elementos para convertirse en el jefe final. Aparece con frecuencia, es ordinario y misterioso, y es un candidato a jefe poco probable desde todos los aspectos. Se ha convertido en el monje que arrasa en Konoha en la mente de todos, y la conversación sobre los seis caminos Ichiraku y Tsutsuki Ichiraku nunca ha cesado. Nagato hizo volar a Konoha en pedazos y no pudo hacerle nada al tío Ichiraku. ¿Crees que es poderoso? Pero hasta que Boruto fallece, incluso Tsutsuki ha engañado a su cuerpo, e Ichiraku sigue siendo solo un dueño de una tienda de fideos común y corriente. Uchiha Fugaku no tiene forma de comprender la identidad de la otra parte. Durante esos días envió una gran cantidad de microrobots para vigilar a Jile las 24 horas del día. Pero nunca encontró defectos en el otro partido, como si en realidad fuera un simple dueño de una tienda de fideos. Salvo por los cambios evidentes que no se habían producido en más de 100 años, no se diferenciaba en nada del dueño del estudio fotográfico de al lado. Es así de simple y ordinario. Esto hizo que Uchiha Fugaku sintiera aún más miedo. Esto significaba que Ichiraku se estaba escondiendo más profundamente de lo que pensaba. Lo que hoy parece normal en la mayoría de los casos es problemático. Fue a Ichiraku ramen varias veces para observar Ichiraku de cerca. Pero aparte del descubrimiento de que la hija de Ichiraku, Iris, le dio mucho más ramen que los demás y que la otra parte lo miró un poco extraño, no encontró nada más. Golpeando a mano a Iris, la única hija del tío Ichiraku ramen. Su sonrisa es el mejor condimento para Ichiraku ramen, la firma viva de Ichiraku ramen y la representante de la belleza juvenil y enérgica. Para ser honesto, Uchiha Fugaku está enamorado de tales bellezas. Además, las habilidades culinarias del cálamo batido a mano son buenas y los fideos son deliciosos, especialmente los fideos en escabeche, que tienen un sabor ligero y agradable. Desafortunadamente, considerando la identidad poco clara del tío Ichiraku ramen, Uchiha Fugaku no se atrevió a acercarse demasiado. Además, tiene una esposa. A pesar de estar embarazado, no podía cometer ningún error. Aunque este es un error que todos los hombres cometen. Afortunadamente, el tío Ichiraku no parecía tener malas intenciones hacia Konoha. Como estaba en el mundo de la trama original y experimentó los dos dramas Hokage Ninja y Boruto, no hizo nada excesivo. En ese corto periodo de tiempo, probablemente no representará una amenaza para Uchiha Fugaku. A medida que pase el tiempo, mientras tenga suficiente fuerza, incluso si el tío Ichiraku realmente tiene otros planes, a Uchiha Fugaku ya no le importará. ¿Por qué? Shizune miró a Tsunade extrañamente. Ella había mencionado regresar a Konoha muchas veces a lo largo de los años, pero Tsunade siempre se negó. Ella sabía que eso era porque Tsunade tenía miedo de enamorarse de la situación. ¿Pero por qué está dispuesta a quedarse ahora mismo? Cuando la gente envejece, se cansa y se fatiga, lo único que quiere es volver a sus raíces. ¿No es esto normal? Su amo, ya no soy joven. Tsunade dijo con una sonrisa. Es solo que esta frase es bastante inconsistente con su apariencia joven y hermosa. Shizune puso los ojos en blanco. Realmente se sintió incómoda al escuchar esas palabras de Tsunade. ¿Quién se considera una niña todos los días? Pero, ¿ese tipo de la quinta generación te permitirá quedarte? Él es de la familia Uchiha. Shizune miró a Tsunade preocupada. Uchiha Fugaku es diferente a Sarutobi-sensei. No hay peligro en quedarse en Konoha. Cuando dijo esto, la expresión de Tsunade era complicada y ligeramente dolorosa. La razón por la que abandonó Konoha fue porque se había derrumbado por completo. El enemigo que mató a su hermano y amante fue en realidad el maestro que lo crió. Su corazón ha sido torturado entre tomar venganza y no tomar venganza. Con el tiempo, sus demonios internos provocaron que desarrollara hemofobia. Un ninja que sufre de hemofobia es un desperdicio y no tiene ningún efecto en la aldea ninja. No tuvo más remedio que abandonar su ciudad natal y abandonar Konoha. He estado vagando en la confusión durante tantos años, pero nunca he pensado en vengarme. Después de todo, ella siempre creyó que si Hiruzen Sarutobi se convertía en Okage, Konoha sería cada vez más fuerte. Si eres tan cruel y despiadado, no deberías tener piedad con los extraños, ¿verdad? Por el bien del pueblo, ella reprimió su odio. Pero Hiruzen Sarutobi murió. Asesinado por un joven como Uchiha Fugaku. Tsunade recordó a Uchiha Fugaku. Cuando vio a Uchiha Fugaku por primera vez, este chico todavía llevaba pantalones sin entrepierna. En ese momento, ella tenía una buena relación con la madre de Uchiha Fugaku e incluso él le orinó en la cara. La muerte de Hiruzen Sarutobi hizo que sus demonios internos desaparecieran y su fobia se curó sin medicina. También tuvo la idea de volver a echar un vistazo. Después de regresar a Konoha, Tsunade se maravilló aún más de la habilidad de Uchiha Fugaku. No hablemos de la fuerza de combate. Después de todo, ser capaz de derrotar fácilmente a Hiruzen Sarutobi es algo que ningún Kage común puede hacer. El solo hecho de que la aldea ninja de Konoha se hubiera convertido en un gigante ahora la mareaba. Ella nunca imaginó que Konoha se volvería tan rica y próspera. Este ya era un paraíso en la tierra que solo podía existir en sus sueños. Entonces ella quería quedarse y ver en qué más podría desarrollar Uchiha Fugaku a Konoha. Como única descendiente de la familia Senju, todavía tiene profundos sentimientos por Konoha. No es porque Konoha tiene más casinos que otros lugares. Shizune la miró con desprecio en su rostro. ¿Cómo pudo este jugador tener ideas tan geniales? La bonita cara de Tsunade se puso roja. Esta es también una de las razones. Senju Hachirama de primera generación tiene una peculiaridad muy grande y es su adicción al juego. Como nieta, Tsunade heredó esto. Lo que más le gusta a Tsunade es apostar y lo hace siempre que tiene dinero. Pero como su suerte y fuerza son tan malas, siempre pierde todas las apuestas, por eso lo llaman la legendaria oveja grande y gorda. Konoha Ninja de Lejaora tiene cientos de casinos, lo que es un paraíso para Tsunade. Ahora que está en el cielo, ¿cómo podría estar dispuesta a irse? Capítulo 76. Déjame recordarte que ahora no tenemos dinero, si vuelves a perder dinero tendrás que encontrar la manera por tu cuenta. Por supuesto, si estás dispuesto a hacer algunos sacrificios, aún puedes resolver el problema. Después de todo, él es uno de los legendarios Anin y es muy popular en Konoha. Sissune la fulminó con la mirada. Buena comida y mucha diversión. Cada vez que le pedían que trajera dinero para redimir a alguien. Esta mala suerte en el juego también es una extraña maldición que apareció después de la muerte de tu tío. Antes no sabía lo buenas que eran mis habilidades para el juego, pero ahora esta maldición está desapareciendo. No te preocupes, Sissune, es hora de mi transferencia. ¿No perdí solo una pequeña cantidad en el casino hace dos días? Tsunade discutió rápidamente. Sissune se burló. Si no hubiera recordado el apodo que su tío Katoran le puso a Tsunade cuando era pequeña, casi lo habría creído. Las malas habilidades para el juego son un atributo básico y no se pueden eliminar. Tsunade se sonrojó un poco. No importa, mi hemorragia ya se curó. En el peor de los casos, puedo hacer dos cosas para ganar dinero. Soy Tsunade, uno de los legendarios Sanin. Además, Orochimaru también está en Konoha y ahora es el director del centro de investigación. Tiene mucho dinero. Si realmente no funciona, puedo tomar lo prestado de él. No lo sabes, pero yo, tu maestro, soy la luz de luna blanca en el corazón de Orochimaru. Y Hiraiya, escuché que ahora es escritor y recibe muchas regalías cada año. Yo solía. Tsunade seguía alardeando. Uchiha Fugaku a lo lejos cortó la pantalla de vigilancia de ella. Tsunade está dispuesto a quedarse, que es lo que quiere. No es porque Tsunade tenga talento, aunque eso también es genial. Pero porque Tsunade es la mejor ninja médica en el mundo ninja hokage. En esta etapa, su fuerza y curación son las mejores en el mundo ninja. Como ninja femenina, Tsunade tiene tres ninjutsu de nivel S, a saber. Seyojin, resolución, creación y regeneración, y el arte de los 100 héroes. Tsunade, que ha activado la técnica Yakuano, puede volverse casi inmortal en batalla. Puede igualar el cuerpo de carne y hueso de raikage y no teme el daño desgarrador que causa la técnica Hadon Lee Sandin en su cuerpo. Ni siquiera la vara negra de Obito puede matarla. Después de que las manos de Orochimaru fueron selladas, lo primero que pensó fue en Tsunade. Después de todo, en su opinión, si Tsunade no podía curarse, entonces nadie podría hacerlo. Incluso la mano de Orochimaru que fue sellada por un goal puede curarse, lo que es suficiente para demostrar el poder de la capacidad de curación de Tsunade. En el campo de batalla de la Cuarta Batalla, el tratamiento estaba completamente cubierto y él fue el primer asistente en el verdadero sentido, con una gran cantidad de leche. Por supuesto que quiere conservar esos talentos. El cultivo de ninjas médicos es de gran importancia para Ninja Village. Uchiha Fugaku bajó la cabeza y firmó un contrato de trabajo para Tsunade. El contenido del acuerdo, además de un buen salario, también incluía más de una docena de cuotas VIP especiales en el casino oficial de Konoha. Con esta cuota, Tsunade puede ingresar al casino a apostar en cualquier momento. Puedes retirar fichas del casino en cualquier momento. Solo necesitas tener una cuenta y no hay necesidad de pensar en realizar reembolsos. De todos modos, con las habilidades de juego de Tsunade, las fichas que retira pronto serán devueltas a los libros del casino. Es solo un proceso por el que ella debe pasar. Él guardó esta deuda para su uso. Con Tsunade presidiendo el entrenamiento de los ninjas médicos, no pasará mucho tiempo antes de que Konoha tenga un equipo fuerte de ninjas médicos. Y si Zune, ella es bastante buena, sería una lástima dejarla ser la niñera de Tsunade. También podríamos contratarla para que se una a la fuerza de combate de Konoha. Lo que más le falta a Konoha ahora son estos talentos médicos. Al día siguiente, la noticia de que Tsunade se había unido a la escuela ninja se extendió por todo Konoha. Todo el mundo está lleno de curiosidad por esta legendaria princesa de Konoha. La generación anterior también respiró aliviada. Estaban preocupados porque Uchiha Fugaku no dejaría ir a Tsunade debido a la disputa entre las familias en Hu y Uchiha. Uchiha Fugaku-sama es de hecho el mejor Okage-sama de la historia. ¡Qué gran corazón! Cuando Konoha lo elogió, Uchiha Fugaku ya había abandonado Konoha. Su destino es el Reino del Agua. Orochimaru le había dicho que la situación en el Reino del Agua era inestable. El clan Yoruichi está insatisfecho con el cuarto Mizukage y quiere lanzar un ataque para apoderarse de los derechos de la aldea Kirigakure. Ahora es el momento de que el clan Ui Yoruichi actúe y él va a retomarlo. El pulso óseo macabro de Teru Yoruichi sigue siendo muy poderoso. Durante este tiempo, estaba particularmente interesado en varios límites de herencia sanguínea y necesitaba algunas muestras para investigación. Esta situación ocurrió en la trama de Hokage Ninja. El clan Ui Yoruichi también tomó la iniciativa de atacar la aldea Kirigakure, queriendo usar la fuerza de una familia para luchar contra toda la aldea ninja. Como resultado, fracasaron y sólo Kawayaki Mimaro quedó con vida en toda la familia. Kawayaki Mimaro fue engañado por Orochimaru y se convirtió en su máquina de guerra. Uchiha Fugaku no tiene intención de evitar que el clan Teru Yoruichi se suicide. El clan Yoruichi es famoso por su naturaleza guerrera y son un grupo de verdaderos lunáticos. Su supervivencia no beneficiaría en nada a la estabilidad del mundo Shinobi. Él no tomará la iniciativa de matar, ni tiene la intención de llevar a cabo un rescate tan sin sentido. Simplemente fue a ver un espectáculo y pescó en aguas turbulentas. Sería genial si pudiéramos aprovechar esta oportunidad para rescatar al cuarto Mizukage controlado por Uchiha Obito de Obito. El cuarto Mizukage controlado fue una espina en el camino de la organización Akazuki hacia el consejo de los cinco Kage. Mantener esta uña es particularmente molesto para Uchiha Fugaku. Tampoco quería que Uchiha Obito, el traidor de la familia, se sintiera demasiado orgulloso. Sin el maldito de Obito causando problemas, Konoha al menos tendría más poder de combate que la cuarta generación, Sin Kuna, el padre de Nehi y el clan Uchiha basado en la obra original. Él hace todo. No hay nada de malo en querer salvar a tus seres queridos, pero sería muy inhumano sorprender a tu propia tribu y mentor causando problemas. Y no me sentí ninguna culpa al hacer estas cosas. Todo esto lo hago por amor. Te amo fantasma cabezón. Pero todavía hay muchos fans idiotas que están particularmente conmovidos. Obito está tan enamorado. Hablando de eso, Obito no causó ningún daño al grupo protagonista. Sí. Sí. Obito también es muy guapo. Como resultado, Uchiha Obito se puso blanco debido al frenético ataque del dibujante. De repente, pasó de ser un hombre negro a un hombre blanco y aquel gran hombre blanco con sangre en la boca daba mucho miedo mirarlo. El fracaso de Naruto al no tener reacción ante el enemigo que mató a su padre fue en realidad ignorado por todos. Hay que decir que Kishimoto es bueno exagerando las emociones y puede hacer que la gente sienta pena por la otra parte mostrando constantemente el lado opuesto del pasado. Obito es tan lamentable. Todo lo que hizo fue por Lin. ¿No fue engañado por Uchiha Madara? No, ¿qué puede hacer mal el maestro Madara? ¿Es tan fuerte? ¿Todo es culpa de Eihue como puede haber gente buena en una situación tan oscura? Todo es culpa suya. Como uno de los dos mayores chivos expiatorios del ocaje, Black es bastante bueno a la hora de asumir la culpa. Pero Uchiha Fugaku no estaba dispuesto a dejar ir a Obito, el traidor. ¿Qué demonios sabe Abe sobre ocaje? Dibuja cómics. Para el ocaje es un negocio. El traidor debe morir. Obito, vamos a ese mundo donde está Lin. Simplemente no regreses. ¿Lin te ha estado esperando tanto tiempo y no puedes verlo? Escoria. Va. Además, hay algunos tipos imprudentes con los que es necesario lidiar. Ya que no estáis acostumbrados a vivir, dejad este mundo. No todos los días yo, Uchiha Fugaku, demuestro amabilidad. Capítulo 77. La aldea Osaru es una aldea sinobi ubicada en la frontera entre el país del fuego y el país del agua. Originalmente, esta aldea ninja era una propiedad privada mantenida por la familia Sarutobi y los beneficios obtenidos de esta aldea ninja no fueron entregados a Konoha. Casi todas las grandes familias han hecho esto, utilizando el poder de Konoha para desarrollar su propio poder. La única excepción es la familia Uchiha, cuyo enfoque se centra enteramente en la aldea. Por supuesto, esto fue antes. Konoha se ha convertido en el gobernante legítimo del país del fuego. Todas las tierras del país del fuego pertenecen a Konoha y a la familia Uchiha. Estas aldeas ninja elegirán entre ser exterminadas o rendirse obedientemente a Konoha. Confiando únicamente en este método, Konoha de repente tenía decenas de miles de ninjas más registrados. Este también es un certificado de rendición entregado a estas familias de Konoha por Uchiha Fugaku. Los escalones han sido puestos a tus pies. En cuanto a si estás dispuesto a pisarlos o no, esa es tu propia elección. Si no sabes lo que está pasando, no me culpes por ser despiadado. Afortunadamente, la gran mayoría de la gente tomó en serio los asuntos actuales y entregó estas fuerzas honestamente. El gobernante original de la aldea de los grandes simios fue Yoshito Sarutobi. Después de ser expulsado de Konoha por designio de Uchiha Fugaku, Hiruzen Sarutobi lo puso a cargo de la zona. Sarutobi Yoshito originalmente estaba esperando que transcurrieran tres años para regresar a Konoha por la fuerza. Inesperadamente, lo que estaba esperando era la reubicación de la familia Sarutobi. Después de que Sarutobi Hiruzen fue asesinado, Uchiha Fugaku asignó a Sarutobi y otras cuatro familias principales. La aldea de Oozaru es el lugar de nacimiento de la familia Sarutobi. El actual portavoz de la familia Sarutobi es Sarutobi Purton, el hijo mayor de Hiruzen Sarutobi. Tanto él como su esposa fueron una vez Jnin de elite de Anbu y la pareja era la mano derecha de Sarutobi Hiruzen. En ese momento, en la sala de conferencias del centro del pueblo se estaba celebrando una reunión sobre el futuro de la familia Sarutobi. Los que asistieron a la reunión eran todas figuras centrales de la familia Sarutobi y todos parecían pesados. Vistiendo un chaleco verde, protector de frente y barba completa, Sarutobi Purton se parece mucho a su hermano menor Sarutobi Asuma. Es solo que el talento no es tan bueno como el de Sarutobi Asuma y relativamente hablando, Sarutobi Hiruzen no le agrada. Había estado haciendo todo lo posible para complacer a Sarutobi Hiruzen, pero todavía no podía compararse con el estado de Sarutobi Asuma en su corazón. Para ser honesto, estaba muy celoso de Sarutobi Asuma. Él fácilmente tenía todo lo que quería, incluyendo. Sarutobi Purton miró a su hermano menor, Sarutobi Kurenai, que estaba a un lado. Ella tiene cabello negro y rizado y ojos rojos, y su personalidad es tan ruda y atrevida como la de un hombre, pero tiene una ternura femenina extremadamente delicada. Sarutobi Kurenai, anteriormente conocido como I.I. Kurenai, es el maestro de la octava clase de Konoha, el I.T. Hnin. Fue él quien primero se enamoró de I.I. Kurenai y le hizo una petición a Sarutobi Hiruzen. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen casó a I.I. Kurenai con Asuma y lo obligó a casarse con su actual esposa. Él siempre ha odiado a Asuma. Entonces, después de enterarse de la muerte de Asuma, no sólo no estaba triste, sino que también estaba lleno de expectativas para el futuro. Pero sus expectativas se vieron destrozadas. Sarutobi Hiruzen murió en batalla y sus acciones pasadas fueron reveladas. La familia Sarutobi cayó repentinamente de su cima al infierno y tuvo que sobrevivir en este pequeño lugar. Los ninjas que solían estar unidos a la familia Sarutobi huyeron uno por uno. Él nunca fue uno de los futuros sucesores del ocaje y de repente cayó hasta este punto. Sabía que Hiruzen Sarutobi había hecho muchas cosas malas. Él sabía todo esto. Pero Hiruzen Sarutobi era su padre. Todo lo que Sarutobi Hiruzen hizo fue por esta familia. Estaba desconsolado por la muerte de Sarutobi Hiruzen. También odiaba particularmente a Uchiha Fugaku, quien fue responsable de la muerte de Sarutobi Hiruzen. Antes de eso, había esperado matar a Uchiha Fugaku algún día, vengar a su padre y recuperar la posición de ocaje. Pero la fuerza mostrada por Uchiha Fugaku lo hizo desesperar. Definitivamente este no es un oponente al que tenga la capacidad de derrotar. Así que sólo pudo conformarse con lo mejor y querer abandonar Konoha y el país del fuego. No hace mucho, llegaron noticias de Kirigakure de que estaba dispuesto a aceptar a la familia Sarutobi. Mientras la familia Sarutobi se una a Kirigakure, podrán ingresar directamente al círculo central de Kirigakure. No debemos perder esta oportunidad. Esta es ya la última esperanza para la familia Sarutobi. ¿Qué otras opiniones tiene sobre ese asunto? Sarutobi Purton miró a todos. Es una lástima que las tres familias principales, incluida la familia Chimura, se hayan sentido asustadas por Uchiha Fugaku. Después de ser asignado, no sólo perdió contacto con la familia Sarutobi, sino que además añadió insulto a la herida repetidamente. Para evitar que la noticia fuera expuesta, le fue imposible buscar la opinión de las otras tres tribus. De lo contrario, si las cuatro familias principales entraran a la aldea de Kirigakure al mismo tiempo, tendría aún más cartas de triunfo. Hermano, tú tienes la última palabra, no tenemos ninguna objeción. Sarutobi Yosito dijo halagadoramente. Sarutobi Purton había matado a muchas personas antes para conseguir poder. Comparada con el buen hermano mayor que recordaba, esta imagen era completamente diferente. No se atrevió a provocar a la otra parte en absoluto. Sarutobi Purton miró a Sarutobi Yosito y no dijo nada. Él es el único en la familia que conoce la relación entre Sarutobi Yosito y Sarutobi Hirusen. Aunque odiaba la estupidez de Yosito Sarutobi, eran hermanos después de todo. No hizo ninguna limpieza severa, sino que simplemente mató a algunos de sus seguidores. Esto es una tontería y su opinión no tiene ningún valor de referencia. Sarutobi Purton miró a los demás. Casi todos los presentes bajaron la cabeza. Lo que hizo Sarutobi Purton hace unos días todavía estaba fresco en sus mentes. No me atrevo a plantear objeción alguna. Solo Iikurenai tuvo su propia idea. ¿Es necesario llegar a este punto? El maestro Okage sigue siendo muy tolerante. Mientras seamos honestos, nunca nos matará. La aldea de Kirigakure es conocida como la aldea de la niebla de sangre. En comparación con otras aldeas ninja, sus reglas y sistemas son particularmente crueles. Kirigakure masacra a menudo a familias y el país se ve obligado a aislarse y a adoptar un régimen de terror de alta presión. Los conflictos entre las principales familias de la aldea y los Mizukage son muy destacados. ¿Es necesario que nos involucremos en estas aguas turbulentas? ¿Sufrirá la familia como resultado? Cállate. ¿Qué Okage? Uchiha Fugaku es un traidor, un traidor. ¿Quieres separarte de la familia Sarutobi? ¿Iikurenai? Te pregunté por qué no quieres casarte conmigo. Escuché que tienes una buena relación con la esposa de Uchiha Fugaku. ¿Ya has estado en contacto con ella? Antes de que Sarutobi Purton pudiera hablar, Sarutobi Yosito ya no pudo contenerse. Le había propuesto matrimonio a Iikurenai hacía unos días. Sarutobi Asuma está muerto y Iikurenai es tan hermosa. Como querido hermano de Sarutobi Asuma, por supuesto tiene la responsabilidad de cuidar bien de su cuñada. Pero Iikurenai se negó en público, lo que lo hizo sentir muy avergonzado. Ahora que tiene la oportunidad de vengarse, seguramente no será misericordioso. Tú. Estás escupiendo sangre. Los ojos de Iikurenai se abrieron con ira. Ella no podía entender por qué Sarutobi Yosito, quien había sido cortés con ella en el pasado, de repente se volvió tan desagradable y siniestro. ¿Sólo porque rechazaste la propuesta de la otra parte? Afortunadamente no aceptó, de lo contrario realmente estaría alimentando al perro. Capítulo 78 No miento. Sí o no, cada uno tiene una balanza en la mente. ¿Te atreves a negar que tú y Uchiha Mikoto son mejores amigos? Yosito Sarutobi todavía se negaba a rendirse. Tan pronto como terminó de hablar, otros miembros de la familia Sarutobi presentes comenzaron a susurrar entre ellos, pareciendo tener algunas dudas sobre Iikurenai. Tú, tú. El pecho de Iikurenai se agitó violentamente por la ira. Ella realmente subestimó el personaje de Yosito Sarutobi. Hasta ahora, no tiene intención de traicionar a la familia Sarutobi. ¿Por qué esa gente duda de ella? Basta, cállate, creo en Iikurenai. Sarutobi Purton miró fijamente a Sarutobi Yosito y le dijo que se callara. No sólo porque Iikurenai era la antigua luz de luna blanca en su corazón. También por la fuerza de Iikurenai. Lo que dijo Iikurenai no está mal, la competencia en la aldea Kirigakure es muy cruel. Es precisamente por esto que aceptarán a la familia Sarutobi. Para ganar terreno en la aldea de Kirigakure debe dominar suficiente poder. Iikurenai es bastante bueno. Debemos encontrar una manera de estabilizarla. En cuanto a la cuestión de la lealtad de Iikurenai, planeaba encontrar un momento para comunicarse con Iikurenai. Asma está muerta, no puede vivir en el pasado. Es más, Asma fue a la mansión Damin poco después de casarse y no había mucho afecto entre los dos. Iikurenai es muy importante y debe ser comprendido con una mano. Pero en ese momento, de repente apareció un incendio fuera de la sala de conferencias. Sarutobi Purton miró fuera de la sala de conferencias y vio un gigante de acero flotando en el aire con innumerables misiles volando hacia la aldea. El misil cayó al suelo, el sonido de la explosión resonó por las montañas y una gran cantidad de miembros de la tribu cayeron en la explosión. Uchiha. Uchiha Fugaku. Cuando Sarutobi Purton vio esta escena, su expresión cambió drásticamente. Aunque su imagen ha cambiado un poco, todavía no puede olvidar la verdadera identidad de este gigante de acero. Recordará esa extraña forma por el resto de su vida. ¿Por qué está aquí Uchiha Fugaku? La familia está acabada. Sarutobi Purton cerró los ojos con desesperación. La familia Sarutobi está acabada. Unos minutos después, Uchiha Fugaku salió de las ruinas de la antigua aldea Ozaru. Se quitó la cubierta de la armadura de ninjutsu y la armadura de ninjutsu Mark 6 se encogió en un instante, revelando su verdadero cuerpo. El inconsciente Yi Kurenai fue sostenido en sus brazos. Después de todo, ella es la mejor amiga de mi esposa, así que no puedo hacer nada al respecto. Uchiha Fugaku planea realizar la hipnosis, eliminar parte de su memoria y conservarla para su propio uso. Luego utilizó algunos pequeños medios para cambiar su apariencia, lo que le permitió reaparecer en el mundo ninja con otra identidad. Pero Uchiha Fugaku no está listo para dejar que Yi Kurenai regrese a Konoha. La gente inteligente nunca pone todos los huevos en la misma canasta. Él es solo un tipo inteligente. Aunque Konoha es poderoso, como Okage su estatus es elevado. Pero como Uchiha Fugaku, todavía hay algunas cosas que no puede dejar con seguridad en manos de los ninjas de Konoha. Por lo tanto, el surgimiento de otra fuerza subsidiaria es muy crucial. Uchiha Fugaku le dio una inyección a Yi Kurenai y la almacenó temporalmente en el edificio experimental del espacio pupilar. Tomará algún tiempo cambiar su apariencia, así que déjenla quedarse aquí por el momento. Esta inyección le permitirá dormir cómodamente durante 17 o 18 días y para entonces el problema del reino del agua debería estar resuelto. La tierra del agua es un país insular con una cultura única. La mayor parte del territorio está situado en profundas montañas, a menudo cubierto por una espesa niebla y completamente aislado del resto de países. Además de la isla principal donde se encuentra Kirigakure Dillage, hay cientos de islas subsidiarias, grandes y pequeñas. Junto con algunos territorios de tierra adquiridos a través de la expansión externa a lo largo de los años, el área total del reino del agua no es pequeña. Entre los cinco países principales, el país del agua es relativamente débil en términos de fortaleza y base. Por un lado, esto se debe a que el ninjutsu en el país del agua es relativamente único. Entre los cinco grandes reinos, aunque las cinco sombras se llaman Okage, Mizukage, Suchikage, Kasekage y Raikage. Pero este título no es equivalente al atributo de preferencia de la sombra correspondiente. En la trama original, al primero Okage le encanta el estilo madera, mientras que al segundo Okage le encanta el estilo agua, el tercer Okage es un maestro de todos los atributos. Al cuarto Okage le gustan los dioses del trueno voladores, Tsunade es principalmente una sanadora y Kakashi es más de atributo trueno. La familia Uchiha, que es mejor en ninjutsu de tipo fuego, fue exterminada directamente y nunca podrá abandonar el Okage. Otras aldeas ninja están más o menos involucradas en varios ninjutsu. Solo la aldea Kirigakure está bloqueada en el ninjutsu de tipo agua. La mayoría de los ninjas son mejores en ninjutsu basado en agua. Gravemente afectados por el medio ambiente son fácilmente blanco de otros ninjas. El tercer Mizukage y el cuarto Mizukage Yagura fueron manipulados por jenjutsu durante dos generaciones consecutivas. Lanzaron evaluaciones y selecciones crueles en el reino del agua durante mucho tiempo, lo que provocó que la villa Kirigakure se convirtiera en la famosa villa de la niebla de sangre. Una gran cantidad de ninjas de la sombra de niebla desertaron o fueron asesinados directamente. No fue hasta que Ao, el dueño del Byakugan, desbloqueó el genjutsu del cuarto Mizukage que el reinado del terror llegó a su fin. El quinto Mizukage llegó al poder y comenzó a abrir la aldea ninja, lo que llevó al resurgimiento de la aldea Kirigakure. Incluso en la trama, alguna vez se sospechó que la aldea Kirigakure era el lugar de nacimiento de la organización Akazuki. De hecho, la aldea Kirigakure jugó un papel importante en el rápido crecimiento de la organización Akazuki. Es precisamente por esta serie de razones que la aldea Kirigakure se encuentra a la cola de las cinco grandes aldeas ninja. En el borde de la isla principal donde se encuentra Kirigakure hay un gran pueblo de pescadores. La mayor parte del territorio del reino del agua está en el mar y la pesca es la industria básica del reino del agua. Los pescadores suelen vivir aquí en un entorno muy difícil. No solo tienen que luchar contra el mal tiempo, también tienen que soportar la cruel explotación de la aldea de Kirigakure. Bajo la presión de la atmósfera aterradora, los ninjas de Kirigakure no tenían mucho buen carácter. Una vez que se enojaban, era común que los mataran en el acto. Entre los cinco principales países ninja, los civiles del reino del agua tienen la peor vida, la más miserable y la más pobre, sin ningún sentido de superioridad. En la isla principal donde se encuentra la aldea Kirigakure, los pescadores que viven en las zonas más periféricas son los miembros más bajos. Solo pueden depender de la pesca en el mar para sobrevivir. Xiao Canquion es un pescador común y corriente. Por supuesto que parece normal. Después de saludar a sus conocidos, regresó a su camarote. La casa de madera que construyó estaba en el rincón más remoto del pueblo de pescadores. Cuando entró en la casa de madera, cambió su expresión original cobarde y aburrida y se comportó con mucha astucia. Él es un espía de Konoha. Está aquí desde hace diez años para obtener información sobre el reino del agua. Señor, me he puesto en contacto con otras personas y les he pedido que evacúen el reino del agua esta noche. Saludó a un hombre sentado con las piernas cruzadas en la habitación. Solo hoy. Este hombre llegó a la puerta. Como enviado de Konoha, se le pidió que notificara a todos los espías de la isla que evacuaran. Esto le sorprendió mucho. Desde que llegó a la isla, todos los días piensa en marcharse. La vida en la isla es demasiado difícil y peligrosa. A lo largo de los años, no sabía cuántos compañeros había visto asesinados por los ninjas en la aldea de Kirigakure sin motivo aparente. Para evitar atraer la atención de la aldea Kirigakure, los espías que enviaron eran personas comunes y corrientes. Una vez que la otra parte se vuelve asesina, no tiene poder para contraatacar. Pero ahora que el mensajero de Konoha realmente llegó a su puerta, sintió que era tan irreal. Verificó cuidadosamente la ficha en la mano de la otra parte. El token es real. La aldea ninja de Konoha realmente está trayendo de regreso a personas como ellos. Gracias a Dios. Pudo regresar con vida. Xiao Kim Kion miró a la otra parte con gratitud. Aunque no conoce la verdadera identidad de la otra parte. Capítulo 79. En ese caso, deberías retirarte lo antes posible. Después de regresar a Konoha, alguien te dará la recompensa que mereces. Y Okura-kun, gracias por tu ardo trabajo. Uchiha Fugaku hizo una reverencia a la otra parte. Él merece este trato. Todas estas personas son agentes secretos organizados por Sarutobi Hiruzen, cuyo objetivo específico es la aldea de Kirigakure. Han hecho grandes sacrificios a lo largo de los años. Pero a pesar de esto, Uchiha Fugaku tiene pocas expectativas del papel que estas personas pueden desempeñar. Solo pueden moverse por las afueras de la aldea Kirigakure, lo que pueden ver es limitado y su contacto con el mundo exterior también está restringido. Es simplemente imposible obtener información valiosa de estas personas. Uchiha Fugaku simplemente recordó a estas personas. No hay necesidad de desperdiciar las vidas de estos leales subordinados en un lugar como este. En cambio, había algunos microrobots que hizo con sus propias manos. Estos microrobots creados simulando mosquitos se han vuelto aún más difíciles de detectar después de sus posteriores actualizaciones. Con estos microrobots alrededor, puede detectar cada rincón de la isla sin que nadie lo note. Con solo intercambiar datos entre el inteligente Jarvis virtual y estos microrobots, puede controlar fácilmente estos robots. No es necesario que intercambie vidas humanas por información. Este es el poder de la ciencia. Si el problema del desbordamiento de chakra todavía era una falla en el pasado, ahora después de varias actualizaciones, este problema se ha resuelto perfectamente. Me temo que incluso si los escorpiones de arena roja lo ven ahora, tal vez no puedan descubrir la identidad de sus microrobots. Otros son aún menos capaces de hacerlo. Yo, yo también me voy. Ahora. Ogura Kion parecía sorprendido. Sí, vete ahora. Uchiha Fugaku asintió. Mantenerlo cerca es de poca utilidad. Es mejor dejarlos evacuar lo antes posible. No pasará mucho tiempo antes de que la isla se sumerge en el caos. Para entonces no se sabe cuántas personas morirán. Pero, señor, si no, yo seré su guía. Ogura Kion dudó por un momento, luego apretó los dientes y dijo. Aunque quería irse de inmediato, tampoco quería que la misión de la otra parte fracasara. No importa. Puedo encargarme de este tipo de cosas. Gracias, Ogura Kion. Uchiha Fugaku dijo con una sonrisa. Son lo suficientemente leales como para tener otro uso importante después de que regrese a Konoha. Luego Xiao Kion lo saludó y abandonó la cabina a toda prisa. Quería abandonar la isla lo más rápido posible, antes de que oscureciera por completo. De lo contrario, cuando llegue la noche, la niebla llenará el aire. No hay manera de que los dioses abandonen esta isla. Finalmente pudo regresar con vida. ¿Han pasado 10 años y no sé cómo está su familia ahora? Al ver a Ogura Kion irse, Uchiha Fugaku se sentó con las piernas cruzadas. Hay una pantalla virtual en su mente y la pantalla virtual muestra imágenes de toda la isla. Estas son capturadas por microrobots y convertidas en imágenes en tiempo real por Jarvis a través de transmisión de datos. Él está organizando estos microrobots para que se muevan hacia los lugares objetivos importantes de la villa Kirigakure. Todo el pueblo de Kirigakure está a la vista. Todo está listo, sólo falta que comience el espectáculo. El cuarto Mizukage ha traicionado a la aldea ninja de la niebla y más aún al país del agua. Ha traicionado nuestro antiguo pacto y su existencia es el mayor obstáculo para el ascenso de los ninja de la niebla. Así es, él no merece ser Mizukage. Esta es la raíz de la decadencia del Mizukage. El cuarto Mizukage debe desaparecer. El cuarto Mizukage debe ser destruido. El cuarto Mizukage debe ser asesinado. Ahora es el momento perfecto para que él y sus seguidores conozcan el poder de nuestro clan Teru Yoruichi. De hecho, nosotros, el clan Teru Yoruichi, deberíamos controlar Kirigakure, somos los más fuertes. En el territorio del clan Teru Yoruichi está en marcha la movilización final antes de la guerra. Teru los miembros del clan Yoruichi estaban llenos de indignación. Estaban sorprendentemente emocionados. De hecho, no les importa el ascenso de la aldea Kirigakure. Lo único que pueden pensar es en luchar. Y ahora el cuarto Mizukage es el mejor objetivo de lucha a sus ojos. El cuarto Mizukage se ha vuelto cada vez más agresivo en los últimos años, matando a un gran número de ninjas de Kirigakure. Si lanzan un contraataque en este momento, muchas familias optarán por observar. Mientras derroten al cuarto Mizukage y tomen la posición de Mizukage, su clan Ui Yoruichi será el amo de la aldea Kirigakure. La familia Uchiha, que tiene un estatus similar al clan Yoruichi, ha ingresado con éxito a Konoha. No hay ninguna razón por la que no puedan hacerlo. Eso es todo. No pienses demasiado, ve directamente a la aldea ninja de la niebla y mata a todos los tipos que veamos. Jejeje, que todos sientan el terror de nuestra familia Kaguaya. Los miembros del clan Ui Yoruichi parecían emocionados y ya no podían reprimir el espíritu de lucha en sus corazones. Tienes razón, partamos ahora. Tomaremos la aldea oculta de la niebla hoy. El patriarca del clan Ui Yoruichi vio que sus emociones estaban casi excitadas y agitó la mano. Al momento siguiente, tomó la delantera y voló hacia la aldea Kirigakure. Otros miembros de la tribu también siguieron el ejemplo. Debo decir que el clan Ui Yoruichi es realmente fuerte. Todos tienen cuerpos fuertes y pueden correr lejos fácilmente. Ja ja ja, por fin hoy puedo sentirme orgulloso y orgulloso. Todos estos años de represión nos han vuelto locos. Matemos a uno de ellos. La voz del clan Yoruichi se extendió por todas partes, resonando por todo el cielo. Cuarto Mizukage, hoy es tu fin. Cuarto Mizukage. Aldea ninja de la niebla. Cada voz resonó en el cielo durante mucho tiempo. Esta escena fue transmitida a la pantalla virtual frente a Uchiha Fugaku a través de la perspectiva del microrobot. Al otro lado de la pantalla virtual están las fuerzas subordinadas del cuarto Mizukage que están listas para luchar. Detrás del cuarto Mizukage hay un misterioso hombre enmascarado. Nadie menos que Uchiha Obito. Detrás de él hay un grupo de personas. Ninguno menos que los demás miembros de la organización Akazuki. Pero el clan Yoruichi es demasiado arrogante. No hicieron ningún intento de ocultar sus intenciones rebeldes. Incluso una persona no relacionada como Orochimaru recibió la noticia hace más de un mes. Es imposible para Uchiha Obito no darse cuenta. La batalla de hoy es básicamente una trampa dirigida al clan Uiyoruichi. Con la organización Akazuki como su respaldo, el cuarto Mizukage simplemente no es un objetivo que el clan Teru Uiyoruichi pueda evitar. Si quieren escapar, olvídenlo. Atreverse a atacar directamente a Kirigakure es buscar la muerte. Varios macrorobots se acercaron a Kawayakimimaro que caminaba detrás del equipo sin que nadie lo notara. Una alta concentración de sedante fue inyectada en el cuerpo de Kawayakimimaro, provocando que su cuerpo cayera al suelo. Inmediatamente después, Uchiha Fugaku, que se encontraba en estado sigiloso, recogió al inconsciente Kawayakimimaro y lo llevó al espacio de la pupila. Para evitar problemas, la dosis que le inyectó a Kawayakimimaro fue suficiente para que durmiera bien durante un mes. Kawayakimimaro es una persona talentosa, por lo que es mejor no dejarlo unirse a la batalla tanto como sea posible. Esta vez la situación es muy diferente a la trama. Si se une oficialmente a la guerra, Kawayakimimaro podría no ser capaz de escapar con vida de las garras del cuarto Mizukage. Capítulo 80 Matar Vete al diablo Estilo acuático Gran Jutsu de cascada Estilo acuático Arte oceánico Gritos de matanza llegaban de todas direcciones. Y entre estos gritos de muerte, unas figuras pasaban rápidamente, luchando desesperadamente. El clan Uijoruchi que vino a atacar se encontró con una fuerte resistencia por parte de los ninjas de Kirigakure. Pero el clan Uijoruchi es muy fuerte. Acérrimo Siempre ha sido el clan más fuerte de la aldea Kirigakure. La habilidad pulso óseo macabro es muy adecuada para batallas grupales. Pero este método de lucha extremadamente desenfrenado también causa mucho daño a uno mismo. Pulso óseo macabro, el límite de herencia de sangre del clan Teru Uijoruchi, el usuario tiene el aterrador poder de controlar sus propios huesos. Al controlar la cantidad de osteoblastos y la composición ósea, pueden cambiar libremente el número o la forma de sus huesos para defenderse o atacar. Sin embargo, este límite de herencia sanguínea es originalmente una enfermedad y junto con este límite de herencia sanguínea está la enfermedad de herencia sanguínea. Esta enfermedad continuará dañando el cuerpo del usuario a medida que se utilice el límite de sangre. En el pasado, cuando luchaban, el clan Uijoruchi necesitaba la ayuda de ninjas médicos para recuperarse antes de poder seguir luchando. Pero esta vez, solo hay un clan, el clan Uijoruchi, que carece gravemente de poder curativo. Pronto el clan Teru Uijoruchi se quedó atrás. Las bajas iban aumentando. Es más, ¿hay maestros de la organización Akazuki actuando en secreto? Solo 10 minutos después de que comenzara la batalla, terminó con la destrucción completa del clan Teru Uijoruchi. El suelo estaba lleno de cadáveres del clan Uijoruchi. En ese momento llovió mucho, lo que provocó que la lluvia arrastrara continuamente los cadáveres del suelo. Para advertir a otras familias y mostrar fortaleza. Obito controlaba el cuarto Mizukage y emitió una orden de no permitir que nadie recogiera los cadáveres del clan Uijoruchi. Ni siquiera se permite limpiar el campo de batalla, todo permanece como está. Pero no se dieron cuenta de que inexplicablemente había menos cuerpos del clan Teru Uijoruchi en el suelo. Todos ellos son maestros con el límite de herencia de sangre del pulso óseo macabro. Estos cadáveres están ahora en el espacio pupilar de Uchiha Fugaku y él está iniciando una serie de análisis científicos sobre estos cadáveres. Este linaje es extraño. Es sorprendente cómo la sangre puede separar los huesos y los músculos después de fluir hacia el cuerpo. Si puedo estudiar a fondo los principios, ¿no sería posible utilizar este método para desarrollar materiales completamente nuevos? Los ojos de Uchiha Fugaku brillaron. Mecap Bonpos tiene efectos secundarios graves. Pero cuando se usa en robots, no es necesario preocuparse por estos efectos secundarios. Durante este periodo, Uchiha Fugaku se estaba preparando para fabricar algunos robots de combate. En comparación con los humanos, estos robots que están completamente controlados por él son más confiables. La fuerza Anbu que estaba preparando también necesitaba matones. ¿Qué mejor candidato que estos robots? Uchiha Fugaku ya lo había pensado. Planea entrenar a estos robots de combate en el nuevo poder de combate de Anbu y establecer Anbu. Iii Kurenai y Kawaiya Kimimaro serán los primeros comandantes de su nuevo Anbu. Con Tsutsuki y Siki y el misterioso Ichiraku observando en secreto, a menudo no es apropiado usar el poder de Konoha. En este caso, el poder del nuevo Anbu es muy importante. ¿No afirma su organización a Kazuki ser la organización oscura más fuerte? Quería ver cuál era más poderoso. Iii Kurenai y Kawaiya Kimimaro estaban durmiendo en la cabina de rescate transparente cercana. Necesitarían más de 10 días para despertar del coma. Además de acondicionar sus cuerpos, esta cápsula de rescate también puede emitir ondas de radio para formar señales psicológicas continuas para ellos. Cuando despierten, parte de su memoria quedará bloqueada y se convertirán en los subordinados más leales de Uchiha Fugaku. El lavado de cerebro científico es infalible. Comparado con él, Sarutobi Hiruzen era simplemente débil. Ha cumplido la mitad de su objetivo aquí, pero todavía hay un aspecto muy importante que no se ha logrado. Durante la siguiente semana permaneció en el espacio de alumnos. Los microrobots monitorean la aldea Kirigakure y observan lo que sucede allí. Luego, a través de la transmisión de datos, el cerebro virtual Jarvis los proyecta a Uchiha Fugaku para que los vea. Después de que el cuarto Mizukage mostró sus músculos, el reino del agua de repente quedó en silencio. No solo las grandes familias que originalmente estaban ansiosas por intentarlo, sino también los espías de otros países ninjas se retiraron en grandes cantidades. Con el apoyo de la organización Akazuki, la fuerza mostrada por el cuarto Mizukage es aterradora. Aunque no puedan actuar descaradamente. Pero el grado de película es grado de película. Un ataque normal casual puede matar a un maestro de nivel Jhinnelite. Para otros que no lo saben, la fuerza de este cuarto Mizukage es simplemente aterradora. Cada uno quedó profundamente conmocionado. ¿Es este el verdadero poder del cuarto Mizukage? Una persona tan fuerte es suficiente para poner la fuerza de la aldea Kirigakure entre las cinco mejores aldeas ninja. Este tipo de fuerza es suficiente para hacer que todos los líderes de la aldea ninja le teman. Uchiha Fugaku ha estado esperando. Esperando que todos los de la organización Akazuki se vayan. Después de todo, esta no es la base de la organización Akazuki y no pueden quedarse aquí para siempre. Efectivamente, el séptimo día después de que el clan Yoruchi fuera aniquilado, todos en la organización Akazuki abandonaron la aldea Kirigakure. Lo que les sorprendió aún más fue que Uchiha Obito también se fue con ellos. Aunque Uchiha Obito controla el cuarto Mizukage, no permanece en la villa Kirigakure todo el tiempo. Se quedó en la aldea Yujin la mayor parte del tiempo. Después de todo, ahí es donde está la estatua de Gedo. Normalmente, solo controla remotamente el cuarto Mizukage a través de la marca que le dejaron. Durante este periodo de tiempo, fortaleció la marca dejada atrás y al menos dentro de medio año, sería imposible para el cuarto Mizukage romper con la marca. Uchiha Fugaku no tenía prisa por actuar y no fue hasta el noveno día que se dirigió hacia la ubicación del cuarto Mizukage. Es hora de liberar al cuarto Mizukage del control de la organización Akazuki. A lo largo de los años, la organización Akazuki ha disfrutado de una vida cómoda entre las principales aldeas ninja. Aunque han estado haciendo cosas malas, no han superado el límite en el corazón de Wu Ying. Pero si se trata de controlar por la fuerza una de las cinco sombras, será diferente. Esto convertirá instantáneamente a la organización Akazuki en el enemigo público de las cinco grandes aldeas ninja. La organización Akazuki ha estado inactiva durante estos años y nunca ha tomado medidas para capturar a las bestias con cola. No le importó empujarlos en este momento. No quería esperar hasta unos años después para que Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke comenzaran la trama de la resurrección de Tsutsuki Kaguaya. No tiene mucho tiempo que perder. Es hora de que el mundo ninja se ponga manos a la obra. Dormir bien. Todos se drogan por la Osi. Mundo ninja. Colapsar. Gritemos con ojos blancos. También quiere conocer al tonto y dulce Tsutsuki Kaguaya. ¿Cómo es? Ya sea 10 colas o Tsutsuki Kaguaya, un visitante extraterrestre, son excelentes sujetos de investigación para él. Para científicos como él, estos son tesoros invaluables. Uchiha Fugaku permitirá a Uchiha Madara sintetizar con éxito a 10 colas y también permitirá a Black Zatsu resucitar con éxito a Tsutsuki Kaguaya. Sin embargo, el resultado y el proceso de las cosas serán muy diferentes de lo que pensaban. Él, Uchiha Fugaku, quiere dominar y controlar todo. A él le gusta tomar la iniciativa. Los ojos de Uchiha Fugaku brillaron con confianza. Él lo hizo. Lo estás escuchando en otaku audionovelas.